Hola, por favor, vamos a empezar. Vamos a empezar, por favor. Bueno, vamos a empezar este segundo día de las jornadas. Buenos días a todos. Bueno, como tenemos un programa un poco apretado, pues vamos a empezar ya sin más. Os presento a Sandra Royo Leciñena. Ella es licenciada en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y, bueno, entre otras cosas, ha participado muy activamente en la tramitación de estas leyes administrativas. Ella está destinada en la unidad de apoyo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y nos va a hablar del nuevo concepto de sector público institucional de los órganos centrales y los órganos periféricos de la Administración del Estado en las nuevas leyes. Entonces, bueno, os dejo con ella. A ver... A ver... Muchísimas gracias, Carmen. Y, primero de todo, gracias al Ministerio por contar conmigo para participar en estas jornadas. Bueno, ayer analizasteis las principales novedades que tienen lugar a raíz de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 39.2015, de 1 de octubre. Dicha ley, como ya os dirían, se centra principalmente en la regulación de las relaciones a cestras de las Administraciones Públicas, es decir, en las relaciones entre las Administraciones Públicas con los ciudadanos. Hoy nos vamos a centrar en las principales novedades planteadas por parte de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, que, como sabéis, se elaboró en paralelo con la Ley de Procedimiento y que han entrado el pasado octubre y que entrarán en vigor el próximo octubre de este año. Esta ley del régimen jurídico del sector público se centra en las relaciones ad intra de las Administraciones Públicas, es decir, regula todos los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, así como las técnicas de organización y funcionamiento, en particular en la regulación de la Organización de la Administración General del Estado. Asimismo, esta ley del régimen jurídico se centra, además de la organización, en la regulación de las relaciones jurídicas de las Administraciones Públicas, centrándose tanto en las técnicas de naturaleza orgánica como en las técnicas de naturaleza funcional a través de la regulación de los convenios con carácter básico, que posteriormente veréis en la siguiente ponencia. ¿Cuáles son los objetivos concretos de dicha ley del régimen jurídico del sector público? Pues uno de los principales objetivos era llevar a cabo una auténtica racionalización de los tipos de entidades y organismos públicos que integran el sector público institucional estatal. Esta finalidad y este objetivo de racionalización ya trae como consecuencia tanto las medidas coras, así como el Plan Nacional de Reforma y del Plan de Reestructuración, iniciado ya en el ámbito del sector público empresarial y fundacional en el ámbito estatal, adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2012. También dentro de esta racionalización del sector público institucional estatal, otro de los grandes objetivos era llevar a cabo una auténtica… garantizar una mayor información y publicidad de las entidades existentes y, por ello, se creó un inventario de las entidades del sector público institucional, estatal, autonómico y local, que después veremos. Otro de los grandes objetivos concretos de la ley del régimen jurídico, junto con el de racionalización del sector público, se centra en la racionalización de la estructura administrativa de la Administración General del Estado en dos sentidos. Primero, en llevar a cabo una reordenación de las funciones y competencias de todos los órganos directivos y superiores de la Administración General del Estado y, por otro lado, llevar a cabo una mejora en la regulación de la organización territorial de la Administración periférica a través de las delegaciones del Gobierno y de las subdelegaciones del Gobierno. Una vez expuestos los principales objetivos, así como en carácter general de dicha ley, la exposición la voy a dividir en tres partes. Una primera parte dirigida al nuevo concepto del sector público institucional, que abarcará la mayor parte de la exposición. Una segunda parte centrada en las novedades administrativas en el ámbito de los servicios centrales de la Administración General del Estado. Y una tercera parte centrada en las novedades dentro de la Administración periférica. En primer lugar, en relación al sector público institucional, es preciso hacer referencia al artículo 1 de la Ley de Régimen Jurídico, la cual establece el objeto concreto de dicha ley. Este objeto es objeto de dicha ley la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. Es preciso decir también que dentro de esta ley la mayor parte de su regulación está dirigida a la regulación de la Administración General del Estado y una mínima parte tiene carácter básico que se regula a todas las Administraciones públicas que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Uno de los grandes objetivos de dicha ley que nos enfrentamos a la hora de establecer la regulación del ámbito subjetivo era que nos planteábamos la necesidad de establecer un nuevo concepto o un concepto completo de sector público, sector público institucional y Administración pública en una ley de carácter administrativo. Antes de analizar el ámbito subjetivo definido en dicha ley, podemos hacer referencia a los antecedentes históricos con los cuales nos teníamos, como son la Ley del Regimiento Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas de 1958. Dicha ley ya llevaba a cabo una clasificación entre los organismos autónomos autónomos, así como las empresas nacionales que adoptaban la forma de sociedades anónimas. Posteriormente, teníamos la ley de general presupuestaria, la Ley 11 de 1977, la cual llevaba a cabo ya una clasificación entre organismos autónomos, clasificándolos entre aquellos de naturaleza administrativa, así como aquellos organismos autónomos de naturaleza comercial. También distinguía a las sociedades mercantiles estatales y, en último lugar, también reconocía a las entidades públicas empresariales. Posteriormente, nos encontramos con la regulación de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la denominada LOFAGE, de 1997, la cual establece la clasificación de los organismos públicos que ya conocéis, cuáles son los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, así como las agencias estatales, a raíz de la modificación efectuada por la Ley 28.2006, que regula las agencias estatales. No obstante, también dentro de la legislación vigente y dentro del LOFAGE, es preciso hacer referencia a una serie de disposiciones adicionales que regula el régimen jurídico específico de determinados organismos públicos o entidades de derecho público que están sometidos a un régimen especial, cuáles son las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, previstas en la disposición adicional sexta, la regulación del régimen jurídico del Consejo de Estado, previsto en la disposición adicional séptima, la regulación del régimen jurídico del Banco de España y fondos de garantía de depósitos en entidades de crédito, prevista en la disposición adicional octava, la regulación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, a la disposición adicional novena. Y a la disposición adicional décima, también reconoce el régimen jurídico de determinados organismos públicos, cuáles son la CNMV, la CNMC, el Consejo de Seguridad Nuclear, las universidades no transferidas, así como la Agencia Estatal de Protección de Datos o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. También se reconoce otras entidades especiales de derecho público, como son el Museo Nacional Nacional del Prado, el Museo Nacional Reina Sofía o el FROB. Entonces, estas entidades se regularán por su legislación específica y supletoriamente por lo establecido el alofaje y también se les aplicará la ley general presupuestaria. También tenemos una definición en el sector público en el ámbito de la contratación, la que viene establecida en el ámbito subjetivo, el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2 del 2011, con el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Una vez efectuado este antecedentes históricos y con este marco jurídico, nos planteamos la necesidad de establecer una definición del sector público y sector público institucional. Es por ello que este se define en el artículo 2 de la ley, en el cual, en primer lugar, tendríamos el sector público que comprende todas las Administraciones territoriales, es decir, la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y el sector público institucional. En un segundo escalón nos encontraríamos con el sector público institucional, que estaría integrado por todos los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes a las Administraciones públicas, las entidades de derecho privada vinculadas o dependientes a las Administraciones Públicas cuando ejercen potestades públicas, y también se han incluido dentro del sector público institucional las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 40.2015. Una vez definido el sector público y el sector público institucional, también nos planteamos la necesidad de establecer la propia definición de Administración pública. Esta viene reconocida en el artículo 2.3, en la cual se incluyen las Administraciones territoriales, es decir, la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración local y, en cuarto lugar, todos los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes a las Administraciones públicas, es decir, aquellos que vienen previstos en el artículo 2.2, apartado A. En este ámbito subjetivo, por lo tanto, finalmente se establece por primera vez una ley de carácter administrativo y de carácter básico la propia definición del sector público, que sería el concepto mucho más amplio y completo, que abarca tanto el concepto de Administración pública como el concepto de sector público institucional. Una vez analizado el objeto y el ámbito subjetivo de la Ley de Régimen Jurídico, pasamos a analizar en concreto toda la regulación y las principales novedades del sector público institucional. Este viene regulado en el título segundo de la Ley de Régimen Jurídico. Es bastante amplio, puesto que tiene más de 50 artículos, en concreto del artículo 81 al 139. No obstante, la regulación del sector público institucional. Especí se hace referencia a una serie de elementos comunes que se apliquen a la totalidad del sector público, tanto estatal, autonómico y local, y una parte que se regula exclusivamente al sector público de carácter estatal. Ello se hizo con la finalidad de garantizar la potestad de autoorganización de las Administraciones autonómicas y locales. Y el carácter básico del sector público institucional se basa se adoptó en base a una serie de títulos competenciales que garantizan la regulación básica por parte del Estado, que son el 149.1.18, que atribuye la competencia exclusiva del Estado para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, el 149.1.13, que atribuye la competencia exclusiva del Estado para llevar a cabo la regulación en materia de hacienda pública estatal, en base a dichos títulos competenciales en los que el Estado ha regulado y ha legislado con carácter básico la regulación del sector público institucional que se aplica a todas las Administraciones públicas. Pasando a analizar exclusivamente la parte que se aplica a todo el sector público institucional, en primer lugar tenemos la regulación de una serie de principios generales de actuación de todo el sector público institucional. Estos vienen recogidos en el título octavo, capítulo primero de la Ley del Régimen Jurídico. La finalidad era regular y establecer una serie de principios que ya se aplicaban en la Administración pública y que venían reconocidos en definitiva de la propia Constitución española, el artículo 103, que recoge los principios de actuación de las Administraciones públicas, el principio de eficacia, legalidad, jerarquía descentralización, desconcentración y la necesidad de establecer una serie de principios que se apliquen también a todo el sector público institucional. Por ello, se reconocieron como estos principios de actuación el principio de legalidad, el principio de eficiencia, el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el principio de transparencia en su gestión. El reconocimiento de estos principios también es a raíz y consecuencia de la aplicación y aprobación de la Ley Orgánica 2 del 2012, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como la propia Ley de Transparencia, la Ley 19 de 2013, que reconoce el principio de transparencia en la actuación de las Administraciones públicas. Y es por ello que se planteaba la necesidad de establecer dichos principios también en el ámbito del sector público institucional. También, dentro de este apartado de los principios generales de actuación reconocidos expresamente en el artículo 81 de la Ley, una de las principales novedades es la aplicación de una serie de principios en el ámbito del régimen de personal del sector público institucional, que incluye también al personal laboral. Es decir, que todo el personal laboral, incluido este, estará sometido a toda serie de limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. Una de las principales novedades de esta regulación de la Ley Regimen Jurídico del sector público en ese objetivo de llevar a cabo una racionalización y un control de todas las entidades que forman parte del sector público institucional es el establecimiento de un sistema de supervisión continua por parte de todas las Administraciones Públicas, que garantice el control de todas las entidades que forman parte del sector público institucional a lo largo de toda su vida, o sea, desde su creación hasta su extinción. A través de este mecanismo de supervisión continua que se debe aplicar por parte de todas las Administraciones Públicas, se llevará a cabo el control de todos los motivos y la justificación de la creación de un organismo como entidad del sector público, así como su sostenibilidad financiera. Esta supervisión continua se llevará a cabo periódicamente y se evaluará la existencia, o sea, se evaluará la existencia del cumplimiento de estos objetivos y se podrán plantear una serie de recomendaciones a partir de esa evaluación, incluso la supresión de los organismos y entidades que forman parte del sector público institucional. Otro de los principios que se aplica al sector público institucional es el hecho de que todos los organismos y entidades vinculadas a la Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas establecidas en dicha ley, así como la normativa propia de la Administración a la cual están adscritas. Esta es una novedad en cuenta de la regulación del régimen jurídico de las entidades en el ámbito autonómico y local. Hay que tener en cuenta que la regulación de los principios generales de actuación de todo el sector público institucional estatal se aplica a todos los organismos públicos existentes desde el momento de la entrada en vigor de la ley, es decir, desde el próximo octubre, tal y como establece la disposición transitoria segunda de la ley. También centrándonos en la parte de regulación básica del sector público institucional estatal, es decir, que se aplica a todas las Administraciones públicas. Otra de las grandes novedades es la creación del inventario de entidades de sector público estatal, autonómico y local. Uno de los principales objetivos, como decía inicialmente, era garantizar una mayor transparencia en la actuación de las Administraciones públicas y una mayor publicidad. Y hasta ahora teníamos un inventario, el INVESPE, gestionado por parte de la intervención general de la Administración del Estado, pero, en cierta forma, no había una obligatoriedad de la inscripción por parte de las entidades. Por lo tanto, había una serie de falta de control en cuanto a la información existente relativa a las entidades que formaban parte del sector público institucional. Es por ello que se crea un inventario de entidades del sector público estatal y autonómico y local, previsto en el artículo 82 y 83. Este inventario tiene la naturaleza del registro público y naturaleza administrativa. En su gestión, la integración y la publicación de la información en el inventario corresponde a la intervención general de la Administración del Estado, no obstante la captación y el tratamiento de la información enviada por parte de las comunidades autónomas y entidades locales para la formación y mantenimiento del inventario, corresponde a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. ¿Qué información mínima debe contener este inventario? Pues la naturaleza jurídica del ente o organismo, la finalidad, las fuentes de financiación, la estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, si se declara medio propio, el régimen de contabilidad, el presupuestario, el control, así como la clasificación en términos de contabilidad, ya que una de las principales novedades también de la ley es que todas las entidades y organismos deberán contar con un acronimo para una mejor identificación de dichos organismos y entidades y una mayor claridad en cuanto a la inscripción y la definición de la naturaleza propia de dichos organismos o entidades de derecho público. ¿Qué se inscribe con carácter obligatorio en este inventario? Pues cualquier acto de creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional. Todos estos actos deben ser objeto de inscripción y publicidad a través del inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. No así la disolución o liquidación, pero sí se puede deducir del articulado la necesidad de publicación de determinados actos, como el de disolución. En cuanto a la regulación y la inscripción del inventario en todo el procedimiento de inscripción, viene previsto en el artículo 83 de la ley de régimen jurídico. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta inscripción de las entidades dentro del sector público institucional, estatal, autonómico y local? Pues a través de la notificación electrónica por parte del titular del máximo órgano de dirección de la entidad o organismo, a través de la intervención de la Administración correspondiente y de la notificación del bien del acto de creación, del transformación, fusión o extinción dentro del plazo de treinta días hábiles. ¿Qué documentación debe acompañar a esa notificación electrónica para llevar a cabo la inscripción? Pues bien la copia o enlace a la publicación electrónica en el boletín oficial de la norma o bien la copia del acto jurídico de creación. Esa documentación debe estar acompañada tanto de los estatutos, de las entidades o los organismos, así como el plan de actuación. ¿Cuándo se va a tener lugar la inscripción? Pues dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud e inscripción. Este registro se puede decir que no tiene naturaleza constitutiva, pero sí es imprescindible la inscripción para el otorgamiento del NIF, por lo cual ningún organismo o entidad puede actuar si no es con un NIF concreto. Por lo tanto, para la asignación y el NIF definitivo y la letra identificativa por parte de la Administración tributaria será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción en dicho inventario. ¿Y qué ocurre con las entidades y organismos públicos, con todo el stock de organismos que existen actualmente? Pues ha establecido un plazo de tres meses desde la entrada en vigor para la inscripción en dicho inventario. Este plazo viene reconocido expresamente en la disposición adicional octava. Una vez analizadas las principales novedades del ámbito del sector público institucional con carácter básico, es decir, que se aplica a todas las Administraciones públicas, como hemos dicho en el artículo 81, 82, 83, pasamos a la regulación de la parte del sector público institucional, que se basa exclusivamente, o sea, que se aplica exclusivamente a la Administración estatal. Esta regulación viene prevista en el título segundo, capítulo segundo de la ley, la cual establece en su artículo 84 la composición y clasificación del sector público institucional estatal. Para llevar a cabo esta composición y clasificación, puedo contar que se creó expresamente dentro del ministerio haciendo un grupo de trabajo con todas las secretarías generales técnicas de todos los departamentos ministeriales, así con la intervención de la Intervención General de Administración del Estado, y se lleva a cabo un análisis de la totalidad de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de todos los ministerios. Y, en base a ese análisis, en cuanto a sus singularidades y en sus regímenes especiales, se lleva a cabo esta clasificación y composición. Y el resultado de dicho análisis fue que la clasificación del sector público institucional estará formado por unos organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Dentro de esta definición de organismos públicos se incluyen a los organismos autónomos y a las entidades públicas empresariales, pero se suprimen a las agencias estatales. En un primer momento incluso estaban fuera las entidades públicas empresariales, pero luego se consideró que deberían de incluirse dentro del concepto de organismos públicos, pero sí se eliminaron las agencias estatales. También, dentro del concepto del sector público institucional estatal, encontramos con una nueva figura jurídica, cual es la autoridad administrativa independiente, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y las universidades públicas no transferidas. No obstante, para la adaptación de esta composición y clasificación se establece un mandato de adaptación de tres años desde el momento de la entrada en vigor, prevista la disposición adicional cuarta. Durante este mandato de adaptación se analizará caso por caso cada uno de los organismos y entidades de cada uno de los departamentos ministeriales para llevar a cabo bien su transformación o transformación a este sistema de clasificación. No obstante, hasta que se ha transcurrido ese plazo de tres años, todos los organismos y entidades se siguen regulando por su normativa específica hasta su adaptación y en ese periodo de adaptación se podrá llevar a cabo, se podrán preservar las especialidades y la regulación singular del régimen de personal, régimen patrimonial, presupuestario de cada uno de las entidades y organismos que forman parte del sector público institucional. Esas singularidades podrán preservarse siempre que no constituya una deficiencia en términos de ingresos y gastos públicos o que el mantenimiento de ese régimen jurídico especial del organismo o entidad dé lugar a una situación de desequilibrio financiero. También en la disposición adicional cuarta de la ley se establecen unos límites en este periodo de adaptación y es el que cuando una entidad de derecho público o organismo sea declarado no tenga la consideración de poder adjudicador, esta singularidad se mantendrá en su adaptación siempre que no sea contraria a la normativa comunitaria. También se prevé que todas aquellas entidades de derecho público que están destinadas a la promoción e internalización de la economía y de las empresas españolas mantengan sus singularidades en materia de ayudas financieras siempre que el mantenimiento de dichas singularidades no sean contrarias a la normativa comunitaria. Una vez definida la nueva composición y clasificación del sector público institucional, pasamos a analizar también otra de las grandes novedades de la ley en el ámbito del sector público institucional estatal. Es la regulación, como decía, dentro de los principios señales de actuación, el establecimiento de un sistema de supervisión continua junto con el control de eficacia al cual ya estaban sometidos los organismos públicos y que estaba regulado en la actual lofaje. Este sistema de control de eficacia y supervisión continua se regula en el artículo 85. Para todas las entidades integrantes dentro del sector público institucional estatal se aplican a todas las entidades excepto a las autoridades administrativas independientes, como después veremos, sí que están sometidos a los principios de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pero no están sometidos a este control de eficacia y supervisión continua para garantizar su independencia. ¿Cómo se lleva a cabo este control de eficacia y supervisión continua? Pues a través de la aprobación de un plan inicial de actuación por parte de todos los organismos y entidades de derecho público que forman parte del sector público institucional, en el cual se deben establecer las líneas estratégicas de actuación del organismo o de la entidad de derecho público. Este plan inicial de actuación será objeto de revisión cada tres años y se completará con planes anuales, que desarrollarán el plan inicial de creación para el ejercicio siguiente. Por un lado, tenemos, como decía, el control de eficacia, que sería el actual control de eficacia vigente en la LOFAGE, que tiene como finalidad evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de los organismos públicos y de las entidades de derecho público, así como la adecuada utilización de los recursos para el cumplimiento de dichos objetivos. ¿Por quién se lleva a cabo dicho control de eficacia? Se lleva a cabo a través de los diferentes departamentos ministeriales, a través de las inspecciones de servicios. Junto con el control de eficacia, tenemos el sistema de supervisión continua, que tiene como finalidad garantizar la subsistencia de las circunstancias que justifican la creación de un organismo público, una entidad de derecho público, su sostenibilidad financiera a lo largo de toda su existencia y la concurrencia de las causas de disolución, que después veremos cuáles son el cumplimiento de sus fines o el hecho de que su existencia sea idónea para el cumplimiento de los mismos. ¿Por quién se lleva a cabo este sistema de supervisión continua? Se realizará por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la intervención general de la Administración del Estado. El resultado de dichos controles, tanto el control de eficacia efectuado por parte del Ministerio de Ascripción como el control de supervisión continua efectuado por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, será objeto de un informe en el cual se podrán efectuar una serie de recomendaciones o bien de mejora o incluso de transformación o supresión del organismo público o entidad. También, dentro de este título segundo, destinado a la regulación del sector público institucional estatal, se recoge expresamente el artículo 86, la regulación de los medios propios y servicios técnicos. Si bien esta es una materia que es objeto de regulación por parte de la legislación contractual, sí que se han establecido una serie de requisitos mínimos para llevar a cabo la declaración de los medios propios de las entidades de derecho público. ¿Qué criterios se han establecido en dicho artículo? Pues el hecho de que las entidades podrán ser consideradas medio propio o servicio técnico cuando cumplan los requisitos del texto refundido de la ley de contratos del sector público. Es decir, que se remite directamente a los requisitos establecidos en la legislación contractual, pero a su vez se establecen una serie de requisitos adicionales en la ley de régimen jurídico que completan los establecidos por la ley de contratación pública, cuáles son el hecho de que deben acreditar para la declaración de medio propio, servicio técnico, debe llevarse a cabo la acreditación de medios suficientes e idóneos para realizar las prestaciones en el sector de actividad que corresponda a su objeto social y, además, deben de garantizar y acreditar que es la opción más eficiente en relación con otro tipo de contratación pública, que ésta resulte sostenible y eficaz. También otro requisito para justificar la declaración de medio propio es el hecho de que se resulte necesario por razones de urgencia o razones de seguridad pública para prestar los servicios por parte de la entidad del hecho público que sea declarada medio propio. Estos requisitos, tanto la eficiencia como el hecho de que se declare en ámbito por razones de seguridad pública o de urgencia, serán objeto del control de eficacia. A la declaración y la acreditación de dichos requisitos para la declaración de los medios propios e idóneos medios propios, perdón, y servicio técnico deberá ser acompañada por la adopción de una memoria justificativa que acredite el cumplimiento de estos requisitos, así como el informe por parte de la intervención general de la Administración del Estado. ¿Qué ocurre con todo el stock de los medios propios ya existentes? Pues se establece expresamente en la disposición adicional sexta un plazo de adaptación de los medios propios para el cumplimiento de dichos requisitos, como es el plazo de adaptación de seis meses. Otra de las grandes novedades en la regulación del sector público institucional del ámbito estatal es que, por primera vez en una norma administrativa, se ha llevado a cabo una regulación completa y ágil de lo que supone el régimen de transformación, fusión, disolución, liquidación y extinción de las entidades del sector público institucional estatal. ¿Cómo se ha regulado este sistema de transformación y fusión? Pues se ha agilitado este sistema de transformación y fusión porque se plantea la posibilidad de que se lleve a cabo mediante una norma reglamentaria, incluso si esta norma reglamentaria sea contraria a la ley de creación. Esto no es algo novedoso, puesto que ya el alofaje del artículo 63, que regulaba de manera más escueta la regulación de las modificaciones y refundiciones de los organismos públicos, planteaba ya la posibilidad de llevar a cabo las modificaciones y refundiciones o bien por ley cuando afectaba a la naturaleza del organismo o cuando afectaba a sus fines o a determinadas singularidades de los organismos, pero también permitía llevar a cabo esa modificación a través del Real Decreto, cuando la finalidad de llevar a cabo era una modificación en el ámbito de la organización del organismo público. ¿Cómo se ha regulado dentro de la ley de régimen jurídico este régimen de transformación? Pues se ha establecido unos límites y unos requisitos de manera que se evite la huida de los controles administrativos. ¿Cómo se ha conseguido? Pues estableciendo unos requisitos de transformación mucho más exigentes cuando es el caso de una transformación de un organismo autónomo o una entidad pública empresarial en una sociedad mercantil estatal o en una fundación y se facilita, sin embargo, la transformación de las sociedades mercantiles en organismos autónomos y entidades públicas empresariales. ¿Qué se exige en el primero de los casos? Pues tanto una memoria justificativa, en dicha memoria debe justificarse esa transformación de los organismos públicos en una sociedad o en una fundación, una previsión y un análisis de ahorro para que garantice la eficiencia en esa transformación, así como un análisis de todo el personal consecuencia de esa transformación de los organismos o entidades de derecho público y, en su caso, la integración o bien en la Administración General del Estado o en la entidad pública empresarial, en la sociedad mercantil o en la fundación. Por lo tanto, se ha establecido unos requisitos mucho más estrictos para evitar, como decía, la huida de los controles administrativos. Esta transformación, tal y como establece el artículo 87, se llevará a cabo preservando la personalidad jurídica del organismo y tendrá lugar por cesión e integración global de todo el activo y pasivo de la entidad transformada y con la sucesión universal de los derechos y obligaciones. La transformación no alterará en ningún momento las condiciones financieras de las obligaciones ya asumidas por parte del organismo público objeto de la transformación y tampoco la transformación podrá ser atendida como un elemento para llevar a cabo la extinción de las relaciones jurídicas. Como decía, la transformación, al igual que la fusión, podrá llevarse a cabo a través de una norma reglamentaria. Esta aprobación del Real Decreto de Transformación conllevará al cumplimiento de una serie de requisitos. Estos vienen previstos en el artículo 87.5 de la ley de régimen jurídico, ya que la transformación, en primer lugar, llevará a cabo una adaptación de toda la organización, de todos los medios personales, materiales y económicos que resulten necesarios por el cambio de naturaleza jurídica. También planteará la posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administración general del Estado. No obstante, esa integración del personal deberá cumplir una serie de requisitos, como son, en primer lugar, la integración del personal se llevará a cabo a través de cualquier mecanismo o procedimiento de movilidad regulado por parte de la legislación de función pública o laboral. También la adaptación del personal que conlleva la transformación no puede suponer por sí misma la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que preste los servicios en la entidad transformada y también la integración de quienes vinieran prestando funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrán integrarse con la condición de extinguir en función de las propias necesidades del organismo público transformado. También, contra los límites previstos en la integración del personal y de la transformación es que toda la ejecución de las medidas que conlleva la transformación en ningún momento podrá suponer el incremento de la masa salarial resistente en la entidad transformada. Todas estas medidas han sido consecuencias de la experiencia vivida a raíz de ya el plan de reestructuración efectuado dentro del sector público empresarial y fundacional en el ámbito estatal, iniciado por acuerdo del Consejo de Ministros en el año 2012. A raíz de dicha experiencia se ha regulado dicha transformación y dichos límites a la hora de llevar a cabo la integración de la integración del personal. Centrándonos ya en la regulación de los organismos públicos, la regulación de los organismos públicos viene regulada también en el título segundo. En relación a la creación con concretos viene regulado en el artículo 91. Se establece una serie de requisitos mucho más exigentes que los que existían actualmente en la legislación vigente para llevar a cabo la creación de los organismos públicos, cuáles son, en primer lugar, la aprobación y la creación por ley. En dicha ley deberá establecerse bien el tipo de organismo, sus fines, el departamento de dependencia de vinculación, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal. Junto con el anteproyecto de ley de creación del organismo público, deberá acompañarse la elaboración de los estatutos propios del organismo, que son aprobados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio dependiente. Dicho estatuto deberá contener como contenido mínimo las funciones y competencias del organismo, la estructura organizativa, el régimen patrimonial, los recursos humanos, el régimen presupuestario y el de contratación, entre otros. Junto con los estatutos deberá acompañarse el plan inicial de actuación, donde queda acreditado la necesidad y sostenibilidad del nuevo ente y la ausencia de duplicidades de otros existentes. No obstante, este plan ya existía en la actual LOFAG, en el artículo 62, un plan de actuación en la creación de los organismos públicos, pero se ha ampliado su contenido, en el cual se incluye, tal y como se establece en el artículo 92, las razones que justifiquen la creación de dicho… del nuevo organismo, la insistencia de duplicidades, como decía, así como la fundamentación de la estructura organizativa, determinando todos los órganos directivos y una previsión sobre los recursos humanos que sea necesaria para el funcionamiento del organismo público. También deberá incluirse en el plan inicial de actuación un anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio del organismo, junto con un estudio económico que, precisamente, determine la sostenibilidad del nuevo ente. Y, finalmente, los objetivos del organismo, justificando su suficiencia e idoneidad, perdón, y los indicadores para medir el cumplimiento de dichos objetivos. Ese plan inicial de actuación estará sometido a una actualización anual, no obstante, será objeto de revisión cada tres años el plan inicial de actuación, junto con la programación estratégica del organismo. Hasta tal punto es importante la aprobación del plan de actuación por parte del organismo público que su no aprobación del plan anual supone la paralización de las transferencias que deben realizarse a favor de dicho organismo por parte de los presupuestos generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisión. Tanto el plan de actuación y los planes anuales y sus actualizaciones y modificaciones se harán públicos en la página web del organismo público que corresponda. Y, por último, por supuesto, para la creación de un nuevo organismo público se exige, además de la ley, acompañado de los estatutos y el plan inicial de actuación, el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con el régimen de transformación que se aplicaría al resto de entidades. También una de las grandes novedades de la ley del régimen jurídico es la regulación completa de un régimen de fusión, de disolución, liquidación y extinción de los organismos públicos. En el caso de la fusión de los organismos públicos estatales de la misma naturaleza, vienen regulados expresamente en el artículo 94. Esta fusión podrá llevarse a cabo mediante la extinción e integración en un nuevo organismo o bien mediante la extinción y absorción por un organismo público existente. Al igual que la transformación, la fusión podrá llevarse a cabo mediante una norma reglamentaria, incluso cuando sea contraria a la ley de creación. Y, junto con esa norma reglamentaria, deberá ir acompañado de un plan de redimensionamiento que deberá ser aprobado o bien por cada uno de los organismos en el caso de que se integre en un organismo nuevo o por parte del organismo público absorbente de los organismos objeto de fusión. ¿Qué debe contener este plan de redimensionamiento en la fusión de los organismos públicos de la misma naturaleza? Pues bien, por un lado, deberá contener la adecuación de todas las estructuras organizativas y mobiliarias, de personal, de los recursos resultantes y la acreditación del ahorro que genere dicha fusión. No obstante, también se ha planteado la posibilidad de llevar a cabo la fusión de organismos públicos que estén en una situación financiera distinta. Por lo que, en el caso de que uno de los organismos públicos encuentre en una situación de desequilibrio financiero, se podrá prever que todas las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que pueden ser objeto de liquidación y derivados de ellos genera la actividad de desequilibrio financiero, se integre en un fondo sin personalidad jurídica, con una contabilidad separada y adscrito al organismo público nuevo, en el caso de que a través de la fusión se cree un nuevo organismo público o del organismo público absorbente. También se establece un plazo para, en el caso de que se cree dicho fondo, en caso de desequilibrio financiero, se lleva a cabo su liquidación en un plazo de dos años posteriores, salvo que el Consejo de Ministros acuerde la prórroga de dicho fondo. En cuanto a la aprobación de la norma de fusión, que, como decía, puede llevarse a cabo a través de una norma reglamentaria, al igual que la transformación del resto de entidades integrantes del Estado público institucional estatal, se llevará a cabo a través de una integración total de las organizaciones de los organismos públicos fusionados, mediante el cual se llevará a cabo una integración de los medios económicos, los medios materiales y los medios personales, como también en el caso de la transformación se llevará a cabo una integración del personal de la Administración General del Estado u organismo que se cree o el organismo absorbente. Dentro de la integración del personal se establecen los mismos límites que se han establecido en el caso de las transformaciones de las entidades de derecho público y organismos públicos. Cuáles son que esa integración del personal se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad previstos en la legislación de función pública o laboral. El personal también mantendrá los mismos derechos y obligaciones que vengan contemplados en la propia normativa que les sea de aplicación. También, en cuanto a la integración del personal, no supondrá la adquisición de la condición de funcionario público por parte del personal laboral que venía prestando los servicios en el organismo público objeto de fusión y también la integración de aquel personal que venía ejerciendo funciones reservadas a los funcionarios públicos, pero sin serlo, llevará a cabo su integración con la condición de extinguir en función de las necesidades de los organismos públicos objeto de fusión. Por lo tanto, en la integración del personal se establecen los mismos límites que en cuanto a la transformación de las entidades de los organismos públicos, al que hay que añadir, por supuesto, que todo el régimen y la fusión de los organismos públicos en ningún momento puede suponer un incremento de la masa salarial y también no supondrá una modificación de las condiciones financieras de las obligaciones que ya han sido asumidas por los organismos públicos que sean objeto de fusión. Junto con la fusión, como ya avanzaba, se ha llevado a cabo una regulación completa de la disolución, de la liquidación y extinción de los organismos públicos estatales. En cuanto a la disolución de los organismos públicos estatales, esto viene regulado en el artículo 96 de la ley. Se establecen nuevas causas de disolución, pero también en las causas típicas de disolución de los organismos públicos, cuáles son por el transcurso del plazo establecido en la ley de creación, por el cumplimiento de sus objetivos, porque la totalidad de los fines y objetivos sean asumidos por la Administración General del Estado, por las causas de disolución previstas en sus propios estatutos. En la ley de creación también se establece como nueva causa de disolución el acuerdo del Consejo de Ministros, y las que establecen, establezco aquí como nuevas causas de disolución, cuáles son encontrarse en una situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos, o la constatación de su falta de idoneidad para cumplir los fines que justificaron su creación. Para definir y determinar que un organismo público está en una situación de desequilibrio financiero, se tendrá en cuenta aquellos organismos o entes que tengan la consideración de Administración Pública, se atenderá a las necesidades de financiación establecidas según el Sistema Europeo de Cuentas, y para el resto de entes que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, para determinar la situación de desequilibrio financiero, se tendrá en cuenta los ingresos negativos brutos de explotación que haya tenido. En cuanto a las causas de disolución, como he dicho, que ya están previstas en el artículo 96, también se han regulado no solo las causas, sino también el procedimiento completo de disolución. Si se dan unas causas de disolución previstas en el 96, que no sea la situación de desequilibrio financiero, ¿qué procedimiento se sigue? Pues es el titular del máximo órgano de dirección del organismo, el cual tiene que comunicar en el plazo de dos meses al titular del departamento de ascripción la causa de disolución. En el caso de que en ese plazo de dos meses no se lleva a cabo dicha comunicación, entonces se produce la disolución automática del organismo público. Posteriormente a esa comunicación, en un plazo de dos meses el Consejo de Ministros adopta un acuerdo de disolución. En dicho acuerdo de disolución determinará el órgano administrativo o ente liquidador, el cual llevará a cabo todo el procedimiento de liquidación y se comunicará para su publicación el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. En el caso de que no se lleva a cabo dicha publicación, en el inventario también se produce la disolución automática del organismo público. En el caso de que se lleva a cabo una disolución por causa de desequilibrio financiero, previsto en el artículo 96, en ese caso se deberá comunicar en un plazo de dos meses a la Administración General del Estado. Posteriormente, en un plazo de dos meses y previo informe de la intervención general de la Administración del Estado, el organismo público deberá llevar a cabo un plan de corrección durante dos ejercicios presupuestarios. Dentro de ese plan de corrección de desequilibrio financiero, la Administración General del Estado de inscripción podrá llevar a cabo las aportaciones patrimoniales que considera necesarias y ese plan de corrección será objeto de control tanto en el ejercicio presupuestario que se apruebe como en el siguiente, es decir, en dos ejercicios presupuestarios. Transcurridos esos dos ejercicios, sin que se ha solventado la situación de desequilibrio financiero, entonces se procederá, como el resto de las cosas de disolución, a la comunicación del titular del Departamento de Ascripción en plazo de cinco días hábiles para que se proceda al procedimiento de liquidación. En el caso de que no se produzca esa comunicación, tendrá lugar la disolución automática. Como veis, se ha regulado de una manera mucho más completa las causas de disolución y todo el procedimiento de disolución de los organismos públicos estatales y no solo se ha regulado el procedimiento de disolución, sino también el posterior, que es el de liquidación y extinción de los organismos públicos estatales. Este procedimiento de liquidación viene previsto en el artículo 97 de la Ley de Régimen Jurídico, el cual establece que la liquidación automática tendrá lugar a través de la publicación del acuerdo de disolución. Ese acuerdo de disolución tendrá como consecuencia la cesión e integración global de todo el activo y pasivo del organismo público en la Administración General del Estado, que lo va a suceder universalmente en todos sus derechos y obligaciones. Posteriormente, el órgano o entidad designado como liquidador determinará en qué órgano o entidad se llevará a cabo la integración de todo el activo o pasivo del organismo público liquidado. Asimismo, la Administración General del Estado quedará subrogado en la totalidad de las relaciones jurídicas que tuviera el organismo público con sus acreedores. También añadir que se ha regulado la responsabilidad del empleado público que sea miembro de la entidad u órgano administrativo que sea nombrado liquidador. En este caso, la responsabilidad de ese empleado público que sea nombrado liquidador no corresponde al empleado público, sino a la Administración General del Estado que le habrá designado. No obstante, la Administración General del Estado sí que, después de oficio, podrá exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados en sus bienes y derechos cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave. Esa es una de las grandes novedades en cuanto a la regulación de la liquidación, el reconocimiento de la responsabilidad del empleado público que será asumida por parte de la Administración pública. Y, posteriormente, en definitiva, una vez formalizada la liquidación del organismo público, se producirá la extinción automática y su inscripción en el inventario de entidades de servicio público estatal, autonómico y local. Una vez explicadas las principales novedades en el ámbito de la sector público institucional estatal, en cuanto a los principios generales de actuación, su inscripción en el inventario, así como el régimen de transformación, fusión, disolución, liquidación y extinción, podemos pasar al análisis de las distintas categorías de entidades de derecho público que integran el sector público institucional estatal. En este sentido, no ha habido grandes cambios en determinadas entidades, como pueden ser los organismos autónomos, pero sí en otras, como las entidades públicas empresariales o la aparición de nuevas entidades, como las autoridades administrativas independientes. Empezando por los organismos públicos estatales, estos vienen reconocidos en el título segundo, capítulo tercero de la Ley de Régimen Jurídico. Su definición está prevista en el artículo 88. Se definen los organismos públicos como aquellos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, son los creados para la realización tanto actividades administrativas de fomento, prestación, gestión de servicios públicos. También pueden ejercer funciones dirigidas a la producción de bienes de interés públicos susceptibles de contraprestación económica, así como la realización de actividades económicas reservadas a las Administraciones públicas, así como funciones de supervisión y regulación de determinados sectores económicos. Y siempre sus características exigen una organización en función del principio, en base al principio de descentralización funcional o independencia. No ha habido grandes cambios en cuanto a su régimen jurídico en relación a lo ya establecido en el actual lofaje, puesto que se reconoce como lofaje su personalidad jurídica, su patrimonio y tesorería propios, su autonomía en la gestión. También dentro del ámbito competencial de los organismos públicos se le reconoce la posibilidad de ejercer potestades administrativas dentro del ámbito de su competencia, salvo la potestad expropiatoria. Una de las principales novedades en el ámbito de los organismos públicos es la regulación de su estructura organizativa. Esta viene prevista la novedad en el artículo 90 de la ley de régimen jurídica. Se establece que tanto su la organización de los máximos órganos de gobierno como los órganos directivos serán los previstos en los respectivos estatutos de los organismos públicos. Se reconocen como máximos órganos de gobierno el presidente y el consejo rector. No obstante, también como novedad se establece la posibilidad de que la dirección del organismo debe establecer un modelo de control que garantice la seguridad del cumplimiento de los objetivos por parte del organismo público. En este sentido, se estaba pensando en la creación de determinadas comisiones para que garanticen el cumplimiento de los objetivos de los organismos públicos. También otra de las grandes novedades dentro de la estructura organizativa de los organismos públicos es la inclusión también en el artículo 90 de la clasificación de las entidades de derecho público que se llevará a cabo por parte del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siguiendo siempre los criterios y las normas previstas en el Real Decreto 451-2012, 5 de marzo, por el que se establece el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público, empresarial y otras entidades. En base a los criterios establecidos en dicho Real Decreto, se establecerá el número máximo de los miembros de los órganos de gobierno, así como el número máximo de los órganos directivos y su límite en cuanto a su régimen retributivo. También, analizando cada uno de los organismos públicos que, como decía inicialmente, están clasificados en los organismos autónomos y en las entidades públicas empresariales, podemos analizar los organismos autónomos reconocidos expresamente en el título segundo, capítulo tercero de la Ley de Régimen Jurídico. En relación a los organismos autónomos no ha habido grandes novedades en relación con la regulación vigente establecida en la Lofaje. En cuanto a su definición, estos organismos autónomos son considerados entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios, autonomía en su gestión y desarrollan actividades de fomento prestacionales y gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación económica. Con independencia de la denominación del organismo autónomo, todo organismo público que contenga la naturaleza de organismo autónomo deberá indicarse esa denominación organismo autónomo o su abreviatura a efectos de la inscripción en el inventario. En cuanto al régimen jurídico de los organismos autónomos, viene reconocido también en el título segundo, capítulo tercero, sección segunda, que regula los organismos autónomos, el cual establece que estará sometido a lo establecido por esta ley, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, a la Ley de Creación, a sus respectivos estatutos, a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 39-2015. Estará sometido también al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 2011, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 33-2003 y el resto de normas de derecho administrativo. En cuanto al régimen de personal de los organismos autónomos, esto puede ser, como ya sabéis, como está regulado en la LOFAGE, tanto personal funcionario como personal laboral y está sometido al Estatuto Básico del Empleado Público. Actúa el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. En cuanto a la gestión y administración de sus bienes y derechos propios, no ha habido ninguna novedad en cuanto a la regulación prevista del ALOFAGE, ya que el régimen patrimonial de los organismos autónomos estará sometido a la Ley 33-2003. Y, finalmente, en cuanto al régimen presupuestario, al régimen de contabilidad y control económico financiero, estará sometido a lo establecido en la Ley 47-2003, de 26 de noviembre, la Ley General Presupuestaria. Si bien, en cuanto a la regulación general de los organismos públicos, y en concreto de los organismos autónomos, no ha habido grandes novedades, sí que ha habido una serie de novedades en cuanto a la regulación de las entidades públicas empresariales. Estas vienen reguladas en el capítulo tercero de la sección tercera de la Ley de Régimen Jurídico. Su definición viene prevista en el artículo 103 de la Ley. Se definen como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, autonomía de gestión. Una de las principales novedades es que deben financiarse mayoritariamente con ingresos de mercado, que posteriormente lo explicaré, y que, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollarán actividades prestacionales de gestión de servicios y producción de bienes de interés público susceptibles de prestación económica. Al igual que el resto de organismos públicos y identidades, deberán contar con la denominación Entidad Pública Empresarial o bien con la abreviatura EPE, para llevar a cabo la inscripción. En cuanto al régimen jurídico de las entidades públicas empresariales, estas, como ya establece la actual OFAGE, están sometidas al derecho privado, salvo la formación de voluntad de sus órganos, así como cuando ejercen potestades administrativas por ley. Se regularan por la selección esta ley de régimen jurídico, por su ley de creación, por sus respectivos estatutos, por la ley 39 de 2015, la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, por el texto refundido de la ley de contratos del sector público y, finalmente, por la ley de patrimonio de las Administraciones Públicas. En cuanto al régimen de personal, tampoco ha habido ninguna novedad, ya que estará sometido al derecho laboral, salvo cuando excepcionalmente se aplique a la legislación de la función pública. Y, finalmente, en cuanto al régimen presupuestario, control y contabilidad, estará sometido a lo establecido en la ley general presupuestaria. Por lo tanto, en cuanto a las entidades públicas empresariales, en cuanto a regulación de su régimen jurídico, no ha habido grandes novedades, pero sí se ha exigido que quede acreditado claramente que ejercen tanto potestades administrativas, pero que también ejercen a la vez actividades claramente empresariales. Y, para ello, durante su creación y supervivencia, será necesario que, en el desarrollo de sus actividades, se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. ¿Y qué se considera que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado? Pues cuando tenga la consideración de productor de mercado de acuerdo con el sistema europeo de cuentas. También, para la consideración de productor de mercado, se tendrá en cuenta la clasificación de las entidades efectuadas en términos contables por parte del Comité Técnico de Cuentas Nacionales. Dicha clasificación se realizará a efectos de llevar a cabo en la inscripción en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Una vez analizadas los organismos autónomos en las entidades públicas empresariales, pasamos a analizar las sociedades mercantiles estatales. Estas vienen previstas en el título segundo, capítulo quinto. En cuanto a su propia definición, se ha recogido la definición que ya venía prevista en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley 33.2003, en concreto el artículo 166.2. En el artículo 111 de la Ley del Regimiento Jurídico, se definen las sociedades mercantiles estatales como aquellas sociedades en las que se ejerce un control estatal por dos causas, o bien porque la participación directa o indirecta de la Administración General del Estado o de las entidades integrantes del sector público institucional estatal sea superior al 50%, o cuando el control estatal responde a aquellas sociedades mercantiles que están previstas en el artículo 4 de la Ley 24 de 1988 del mercado de valores respecto de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes. También en la denominación de las sociedades mercantiles estatales que tengan la condición de estatales deberá indicarse en su denominación sociedad mercantil estatal o bien la abreviatura SME a efectos de la inscripción. Otra de las grandes novedades en la regulación de las sociedades mercantiles estatales que completa la regulación actual de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas es el reconocimiento de una serie de principios rectores previstos en el artículo 112 de la Ley de Régimen Jurídico, ya que se considera que la Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público estatal, en cuanto son titulares del capital social de estas sociedades mercantiles estatales, deben garantizar y perseguir el cumplimiento tanto el principio de eficiencia, el principio de transparencia, así como el principio de buen Gobierno. Para garantizar el cumplimiento de dichos principios rectores, las sociedades mercantiles estatales deberán promover tanto la Administración General del Estado como las entidades que internan el sector público institucional estatal que participen en esas sociedades promoverán las buenas prácticas y los códigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada una de dichas sociedades. En cuanto al régimen jurídico de las sociedades mercantiles estatales, estos vienen previstos en el artículo 113 de la Ley, se someterán a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico, a la Ley 33.2003 y, en su efecto, se aplicará el ordenamiento jurídico privado, salvo cuando sea de aplicación tanto a la normativa presupuestaria contable y la normativa aplicable en el ámbito del control económico-financiero y de contratación. Las principales novedades de la Ley de Régimen Jurídico en cuanto a la regulación de las sociedades mercantiles estatales nos la encontramos en cuanto a la regulación de la creación de dichas sociedades mercantiles estatales o bien la adquisición con carácter sobrevenido de dicha condición en sociedad mercantil estatal, que también es una novedad. Ambas estarán sometidas a la previa autorización de acuerdo del Consejo de Ministros, y ese acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se crea la sociedad mercantil estatal deberá ir acompañado de una propuesta de estatutos y un plan de actuación. También la falta de aprobación de dicho plan de actuación en la creación de una sociedad mercantil estatal supondrá la paralización de las aportaciones de los presupuestos generales del Estado a dicha sociedad. ¿Qué debe incluir ese plan de actuación de las sociedades? Pues la justificación de la creación por no poder asumir sus funciones otra actividad ya existente. También la creación de la sociedad debe justificar la inexistencia de duplicidad. También se debe justificar la forma jurídica, que sea la forma jurídica más eficiente, y los objetivos anuales, así como los indicadores para medir el cumplimiento de dichos objetivos. Otra de las novedades es la inclusión de un límite en cuanto a la actuación de las sociedades mercantiles estatales, en el cual se establece en la ley expresamente que no podrán en ningún momento ejercer facultades que se impliquen en el ejercicio de una autoridad pública. No obstante, excepcionalmente por ley, cuando se atribuyan dichas competencias, podrán ejercer potestades administrativas. También se regula la responsabilidad del personal, de los empleados públicos que son miembros del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles estatales, que esto es una de las grandes novedades de la ley. Los empleados públicos que sean designados como miembros de esos consejos de Administración de las sociedades mercantiles estatales, la responsabilidad de su actuación corresponderá a la Administración General del Estado que la hubiera designado. No obstante, posteriormente, esa Administración pública podrá exigir de oficio la responsabilidad a dicho empleado público que actúa en el Consejo de Administración de las sociedades mercantiles estatales cuando concurra dolo, culpa o ineligencia graves. También, en la creación de las sociedades mercantiles estatales, perdón, se me ha olvidado, también se exige el informe preceptivo del Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas, así como el de la Intervención General de la Administración del Estado. También, en cuanto a la regulación de las sociedades mercantiles estatales, una de las novedades es la regulación también de la liquidación de las sociedades, que recaerá dentro de un órgano de la Administración General del Estado de una entidad del sector público estatal. También se reconoce, al igual que el resto de organismos públicos, que la responsabilidad del empleado público que sea nombrado como miembro dentro del órgano de la nueva entidad liquidador. Dicha responsabilidad corresponderá a la Administración pública que la haya designado y, posteriormente, de oficio, podrá exigir la responsabilidad a dicho empleado público. También, otra de las novedades en cuanto a la regulación del régimen jurídico y de sociedades mercantiles estatales es la regulación de la tutela, que viene reconocida en el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico. En ella se ha integrado ya la tutela, que venía reconocida expresamente en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, para la actuación de llevar a cabo la tutela de las sociedades mercantiles estatales. El Consejo de Ministros podrá acordar que la tutela se lleva a cabo, la tutela funcional sobre la sociedad mercantil estatal en determinado ministerio. En el caso de que no lleve a cabo esa designación del ministerio, la tutela corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. También, en el artículo 117, se regula el régimen presupuestario de contabilidad y control económico, financiero y de personal de las sociedades mercantiles estatales. En el ámbito presupuestario, la sociedad mercantil estatal deberá efectuar y elaborar anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación. Ese plan de actuación, que también será objeto de control, se incluirá dentro del programa plurianual, que se integrará a su vez dentro de los presupuestos generales del Estado. Ese programa será objeto de evaluación y revisión trienal reconocido a todo el resto de entidades en el artículo 85 de la Ley de Régimen Jurídico. Desde el punto de vista de la contabilidad, en cuanto a la formulación y rendición de cuentas por parte de la sociedad mercantil del Estado, se regulará conforme al establecido en el Código de Comercio del Plan General de Contabilidad. El régimen de gestión y control está sometido al control de la intervención general de la Administración del Estado. Y, finalmente, en cuanto al personal, estará sometido al derecho laboral y también se incluirán los límites previstos en las leyes presupuestarias generales del Estado en cuanto a la regulación del régimen de personal de las sociedades. No obstante, también una de las principales novedades dentro de la regulación de las distintas entidades que internan el sector público institucional estatal. Es la regulación de los consorcios, pero esta regulación de los consorcios hay que tener en cuenta que tienen carácter básico y esta regulación se aplica tanto a los consorcios del ámbito estatal, autonómico y del ámbito local. Y es consecuencia, también, que se ha integrado ya la regulación ya existente en relación a los consorcios en la denominada Ley CORA, la Ley 15-2014 de Racionalización del Sector Público y en la Ley de Reforma Local. En cuanto a los consorcios, vienen reconocidos expresamente en el título segundo, capítulo sexto de la Ley. Su definición viene prevista en el artículo 118 de la Ley de Régimen Jurídico. Se definen como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia diferenciada, que son creadas por varias Administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional estatal, entre sí o bien se pueden crear mediante la participación de entidades privadas. En este caso, en el caso de que sean creados con la participación de entidades privadas, se establece un límite, que es el hecho de que no pueden tener un fin de ánimo de lucro en el caso de que sea creado el consorcio con participación de entidades privadas. En cuanto a sus funciones, se definen las propias de los organismos públicos como actividades de fomento, prestacionales o gestión común de servicios públicos. En cuanto a otras funciones, la atribuían expresamente por ley. También se reconoce expresamente en el artículo 18 que los consorcios podrán ser utilizados para la gestión de servicios públicos dentro del marco de los convenios de cooperación transfronteriza en el que participen las Administraciones españolas y siempre dentro de los límites previstos por los convenios ratificados por España. También, en cuanto a la denominación, los consorcios deben figurar expresamente la denominación consorcios o bien la abreviatura C para efectos de la inscripción. En cuanto al régimen jurídico, este viene previsto en el artículo 119 de la ley, en el que se establece que se regularán, por lo previsto en esta ley, por la normativa autonómica de desarrollo y por los estatutos. En defecto de regulación, tanto en la ley y en su normativa autonómica de desarrollo y en sus estatutos, se aplicará lo previsto en el Código Civil en relación a la sociedad civil y lo previsto en la ley de sociedades civiles aprobada por el Decreto Ley 1-2010. Por su parte, también otra de las novedades es llevar a cabo la regulación de la creación detallada de los consorcios. La creación de los consorcios tendrá lugar mediante convenios suscritos por todas las Administraciones públicas, organismos públicos o entidades participantes. Luego, en el caso de que participe exclusivamente la Administración General del Estado u organismos públicos o entidades vinculadas o dependientes al sector público institucional estatal, ahí se requerirá, además, la autorización previa por ley para la creación de dichos consorcios y la autorización previa del Consejo de Ministros para celebrar el convenio de creación. Por su parte, también se regulan las causas y el procedimiento de insolución y el derecho de separación. El ejercicio del derecho de separación y los efectos del ejercicio del mismo ya venían previstos y regulados en la denominada Ley CORA, en la Ley de Racionalización del Sector Público, y lo que se ha hecho es interrar dicha regulación en la ley. También hay una serie de límites en cuanto a las aportaciones de los consorcios, que esto fue consecuencia de observaciones expresas a lo largo del trámite de información pública por parte de las comunidades autónomas. Este límite viene previsto en la disposición adicional de CIMA y se incluye expresamente por dichas observaciones, en el cual se establece que no están obligadas a efectuar las aportaciones al Fondo Patrimonial de las Administraciones que participan en dicho consorcio, cuando las otras partes no lleven a cabo las aportaciones a las cuales están obligadas. También se reconoce expresamente el régimen de personal de los consorcios. Este régimen de personal puede ser tanto personal laboral o funcionario, pero siempre con la condición de que sean procedentes de la Administración o entidad participante y, solo excepcionalmente, por singularidades propias de las funciones que debe desempeñar el consorcio y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá llevarse a cabo la contratación directa de personal. Esta es una medida que ya se ha sido incluida en la reciente modificación de la Ley 3092, en la disposición adicional vigésima en que se establecía esta excepción en el régimen de personal de los consorcios. También, dentro de las entidades que se regulan dentro del sector público institucional estatal, nos encontramos con las fundaciones. Las fundaciones se aplican al ámbito estatal, salvo la regulación del régimen de ascripción y de protectorado, que es de carácter básico para todas las Administraciones Públicas. La definición de las fundaciones públicas estatales viene establecida en el capítulo séptimo y título segundo de la Ley de régimen jurídico. Se ha incorporado y completado la definición ya prevista en la Ley de Fundaciones Estatales, la Ley 50.2002. Conforme a dicha definición, se reconoce expresamente la condición de fundaciones del sector público estatal, como aquellas que se constituyen de forma inicial con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado y de las entidades integrantes del sector público institucional estatal, o bien que esa aportación la reciban con posterioridad a la constitución de la fundación. También tiene en la consideración de fundación de carácter estatal aquellas que en el patrimonio está integrado en más de un 50% por los bienes y derechos tanto de la Administración General del Estado como por parte de las entidades integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente. También se reconoce como fundación estatal en función de la mayoría de los votos del patronato corresponde a los representantes del sector público institucional estatal. Como novedad, se regula la creación de las fundaciones estatales, su creación por ley. Dicha ley deberá estar acompañada por sus estatutos y por un plan de actuación. También se establecen los criterios para determinar a qué Administración están ascritas y cómo se ha hecho en el caso de los consorcios. Esa ascripción a la Administración pública, tanto de las fundaciones como de los consorcios, se ha realizado en función del voto o de participación. Finalmente, también se ha regulado el protectorado en el artículo 134 de la Ley del Regimiento Jurídico. Dicho protectorado será ejercido por el órgano de la Administración de ascripción que tenga atribuida dicha competencia y velará por el cumplimiento de los objetivos de la Fundación previstos en su legislación específica, sin perjuicio del control y supervisión continua al que están sometidas las fundaciones. Por su parte, también se regula en el artículo 135 los miembros del patronato y la responsabilidad de estos, ya que los miembros del patronato, en su mayoría, son nombrados entre sujetos del sector público institucional estatal. No obstante, la responsabilidad del empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por la entidad o la Administración general del Estado que lo designó. No obstante, posteriormente, como decía anteriormente, la Administración general del Estado de oficio podrá exigir la responsabilidad a dicho empleado público. Finalmente, en cuanto al régimen de las fundaciones, hay que tener en cuenta que tanto el régimen de fusión, liquidación, disolución y extinción será aquel que viene establecido en el artículo 94, 96 y 97 de la Ley de Régimen Jurídico. Finalmente, dentro de la categoría del sector público institucional también se han incluido a los fondos estatales carentes de personalidad jurídica, que ya venían reconocidos en el ámbito subjetivo de la Ley General Presupuestaria, y en él simplemente se establece su régimen jurídico, es decir, que se crearán por ley y que estarán sujetos al régimen presupuestario, contable y control previsto en la Ley 47.2003 de General Presupuestaria. Si bien, una vez analizado la mayoría de las entidades de derecho público que forman parte del sector público institucional estatal, una de las principales novedades es la creación de una nueva figura jurídica, cual es la Autoridad Administrativa Independiente. Esta autoridad administrativa se queda creada con la finalidad de absorber todas aquellas entidades de derecho público que estaban sometidas a una serie de regímenes específicos y que no tenían el mismo régimen jurídico que el resto de organismos públicos y entidades de derecho público. Estas vienen reguladas en el título segundo, capítulo cuarto de la Ley de Régimen Jurídico. Se destinan exclusivamente dos artículos para su regulación, el artículo 109 y 110 de la Ley. Se definen como entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y que ejercen determinadas funciones de regulación y supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas. También por las funciones y sus características propias requieren una independencia funcional, una especial autonomía de la Administración General del Estado. También se regen por su propia Ley de Creación, por sus estatutos, por la legislación especial de los sectores económicos en los que actúan y regulan y, supletoriamente, se regulará por la Ley 40-2015 del régimen jurídico. No obstante, como decía anteriormente, cuando explicaba la regulación del control de eficacia y supervisión continua, de ese control están exceptuados las autoridades administrativas independientes. Pero, no obstante, sí que se ha establecido su sujeción al principio de sostenibilidad financiera, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2-2012, reguladora de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esta sería la totalidad de los organismos públicos y entidades que forman parte del sector público institucional que viene previsto en la Ley del Regimen Jurídico. No obstante, hay que tener en cuenta una serie de disposiciones adicionales que se han conservado o mantenido en la Ley del Regimen Jurídico, que son consecuencias que arrastran los regímenes jurídicos ya reconocidos anteriormente en la alofagia actualmente vigente. Dentro de estos regímenes jurídicos específicos, se puede distinguir a las autoridades portuarias y puertos del Estado, que vienen reconocidos en la disposición adicional 12, en el cual se establece que se regularán por su legislación específica por la Ley General Presupuestaria y supletoriamente por lo establecido en esta ley. También se reconoce como entidades sometidas a el Regimen Jurídico específico a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social previstas en la disposición adicional 13ª. Esta excepción ya venía reconocida en la disposición adicional 6ª del actual plofaje. Según la Ley del Regimen Jurídico, se regularán las entidades de la Seguridad Social por las previsiones dirigidas a los organismos autónomos, salvo lo previsto en la regulación en relación al personal, el ámbito económico-financiero, patrimonial, presupuestario, contable, gestión y asistencia jurídica, que se regularán por su legislación específica. Otra excepción al régimen general sería el establecido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, reconocido expresamente en la disposición adicional 17ª, también reconocida en la actual lofaje en la disposición adicional 9ª. Dicha agencia se estará sometida a su legislación específica y, supletoriamente, y siempre que no sea contraria a su normativa, se regulará por establecido en dicha Ley del Regimen Jurídico. También, como una excepción al régimen general, se establece el Centro Nacional de Inteligencia, previsto en la disposición adicional 18ª, en la cual establece que se regulará conforme a su legislación específica. También se reconoce en el Banco de España la disposición adicional 19ª, que venía reconocida anteriormente en la actual lofaje en la disposición adicional octava, en la cual también se establece que se regulará por su legislación específica y por lo establecido en esta ley. Y, finalmente, como última excepción, se reconoce a disposición adicional 20ª el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. No obstante, se especifica que tendrá la consideración de autoridad administrativa independiente. Una vez analizados todos los organismos y entidades principales y novedades del sector público institucional estatal, hay que indicar que, si bien la regulación se establece tanto en el ámbito del sector público estatal como en la totalidad del sector público estatal autonómico local, está pendiente de desarrollo reglamentario de determinadas materias en relación al mismo, como son, en primer lugar, todo el procedimiento de inscripción en el inventario de entidades del sector público estatal autonómico local previsto en el artículo 83, es decir, todo el régimen de notificación electrónica al titular del máximo órgano de dirección para llevar a cabo la inscripción y todo ese procedimiento tendrá que ser objeto de regulación reglamentaria. Puede haber varias opciones. Se plantea la posibilidad de llevar a cabo la regulación mediante un real decreto específico que regule todo el procedimiento de inscripción en el inventario, o bien su regulación con el real decreto que va a regular la administración electrónica y que va a desarrollar toda la parte electrónica de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También está pendiente de desarrollo reglamentario, todas las actuaciones dirigidas a la planificación, ejecución y evaluación de la supervisión continua prevista en el artículo 85 y la disposición final 15. Esta disposición establece un plazo concreto de tres meses para llevar a cabo el dicho desarrollo reglamentario a partir de la entrada en vigor. Y, finalmente, también todas las normas a las que tendrán que ajustarse la contabilidad del fondo en caso de difusión de organismos que está previsto en el artículo 94, que también será objeto de un desarrollo reglamentario expresamente se llevará a cabo a través de una orden ministerial del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. No obstante, también añadir que hay una serie de desarrollos reglamentarios de esta ley de régimen jurídico, pero que corresponderían a la parte de elaboración normativa, que sería el desarrollo del artículo 25 y 26 de la ley de gobierno, que os lo habrán explicado en otra ponencia. Y, una vez analizadas todas las novedades previstas en cuanto al sector público institucional estatal, pasamos a la segunda parte, que es decir, a las principales novedades en el ámbito de los servicios centrales de la Administración General del Estado. La regulación de la Administración General del Estado viene prevista en el capítulo primero relativa a la Administración General del Estado, organización administrativa. Es decir, que en este ámbito no ha habido grandes novedades, simplemente se ha tratado de reordenar las competencias de los órganos directivos y superiores que, en la práctica, venían desempeñando por delegación. Por lo tanto, ha tenido una finalidad más de simplificación en la regulación que de aspectos novedosos. Por un lado, tenemos los principios y competencias de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, que vienen reconocidos expresamente en el artículo 54 de la Ley de Regimen Jurídico. Primero, remite directamente a los principios generales de actuación del artículo 3 de la Ley. Se reconocen principios nuevos, como el principio de transparencia de la actuación administrativa, el principio de intervención en el artículo 4. Es decir, que toda la actuación de las Administraciones públicas debe basarse en el principio de proporcionalidad, en la mínima restricción en su actuación, que es consecuencia de la aplicación también de la Ley de Unidad de Mercado. También se establece como novedad en el artículo 3.2 la obligatoriedad en cuanto a las relaciones entre las Administraciones públicas entre sí y con sus órganos y organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes a través de los medios electrónicos. Y, finalmente, también se establece expresamente el principio de descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial, que anteriormente ya estaban reconocidos. En cuanto a la estructura de la Administración General del Estado, ésta se ha clarificado en el artículo 55 de la Ley de Régimen Jurídico. Se establece para llevar a cabo en la Organización de la Administración General del Estado los principios de división funcional en departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas. En cuanto a la Administración General General del Estado comprende y se distingue entre la Administración central, formada por los ministerios y servicios centrales, la organización territorial y la Administración General del Estado en el exterior, que simplemente se hace una remisión expresa a la actual Ley 2.2014, 25 de marzo, de acción exterior y servicio del exterior. En cuanto a la Organización central de ministerios y servicios comunes y la organización de los órganos directivos y órganos superiores, son los mismos que los ya establecidos en la actual LOFAGE. Se distingue entre los órganos superiores, que serían los ministros y secretarios de Estado, los órganos directivos, que serían los subsecretarios, secretarios generales, los directores generales, secretarios generales técnicos y, finalmente, los subdirectores generales. Dentro de la Organización territorial de la AGE serían órganos directivos, los delegados del Gobierno, que tendrían rango de subsecretario, los subdelegados del Gobierno de las provincias, que tendrían la consideración de su director general. Todos estos órganos directivos y superiores tendrán la condición de alto cargo, a excepción del subdirector general. También, en el ámbito de la Administración General del Estado, en el exterior se han mantenido los mismos órganos directivos, cuáles son los embajadores y representantes permanentes ante organizaciones internacionales. En cuanto a la organización central, podemos destacar como principales novedades el hecho de que los titulares, tanto de los órganos superiores como de los órganos directivos, son nombrados atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, conforme a lo establecido en la Ley 3.2015, de 30 de marzo, de reguladora del ejercicio de alto cargo, que establece todos los requisitos para el nombramiento de todos aquellos que tengan la consideración de alto cargo. Se establece, por primera vez, en la Secretaría General que dejan de tener carácter excepcional, al igual que las secretarías de Estado. Se completan las funciones de los ministros, que en la práctica venían desempeñando, cuáles son la celebración de los convenios, celebración de los contratos, remitir la documentación necesaria para la formación de las cuentas generales del Estado, resolver los recursos administrativos, otorgar premios y recompensas, conceder subvenciones y ayudas con cargo a gastos de su departamento, entre otras funciones. También, en el ámbito de las competencias de los secretarios de Estado, se mantienen en su condición de órgano de apoyo del Gobierno y se unifican las funciones desempeñadas por estos, cuáles son la autorización previa para contratar a los organismos autónomos, celebrar contratos y convenios que no estén reservados a los ministros y al Consejo de Ministros, entre otras funciones. También se reconocen expresamente funciones de la subsecretaría, que ejercía en la práctica por delegación, cuáles son la concesión de subvenciones y ayudas, la Administración de créditos, la convocatoria de pruebas selectivas y la provisión de puestos de trabajo, así como el nombramiento y cese de los directores generales. Antes de analizar las principales novedades en el ámbito de la Administración territorial, la Administración periférica, también hay que indicar que en la disposición final primera se lleva a cabo una modificación de la Ley de Gobierno, la Ley 50 de 1997, que se han llevado a cabo unas mínimas modificaciones en relación a cada uno de los órganos. En primer lugar, también, igual que los órganos superiores directivos, se ha incluido el hecho de que todos los nombramientos de los miembros del Gobierno deben cumplir con los requisitos de idoneidad previstos expresamente en la Ley 3.2015, que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Se establece también, en cuanto al nombramiento del presidente de Gobierno, de los ministros y de los vicepresidentes, que supondrá el cese del puesto que venía desempeñando. También se prevé que, en el caso de que se produzca la separación de los vicepresidentes, se producirá la extinción de dicho órgano, a necesitar que, simultáneamente, se designe a otro vicepresidente, en sustitución del separado. También se prevé, legalmente, que será, mediante real decreto, la norma a través de la cual se llevará a cabo la regulación de las competencias de toda la estructura administrativa y de los medios materiales y personales de los ministros sin cartera. También se regula la suplencia de los miembros del Gobierno. En este sentido, se establece que se considerará ausencia la interrupción temporal de la asistencia de los ministros y secretarios de Estado a las reuniones de los órganos colegiados. También se contempla, a nivel legal, por primera vez, el estatuto del expresidente del Gobierno, que lo remite a desarrollo reglamentario. También se reconoce, legalmente, que tanto la regulación del funcionamiento interno y de la convocatoria y suplencias de las comisiones delegadas de Gobierno se llevará a cabo por real decreto. También, con carácter excepcional, se regula la asistencia al Consejo de Ministros de los altos cargos, además de secretarios de Estados. También se regula el régimen jurídico de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que se atribuyen determinadas funciones, principalmente orientadas a garantizar la mejora regulatoria. También se regula, en materia de los miembros de los gabinetes, que se establece una serie de límites, que no podrán adoptar actos y resoluciones que correspondan a los órganos administrativos de las administraciones públicas. No obstante, sí que podrán participar en aquellos órganos colegiados que sí que se adopten decisiones administrativas. Por su parte, también se reconoce expresamente que la delegación de las funciones administrativas del Consejo de Ministros en favor de las comisiones delegadas del Gobierno será siempre a propuesta del presidente del Gobierno. Y, finalmente, se prevé la posibilidad de que el Consejo de Ministros podrá abocar para sí, a propuesta del presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisión corresponda a las comisiones delegadas del Gobierno. Estas serían las principales novedades en el ámbito de la Administración General del Estado y en el ámbito de la Ley de Gobierno. Y, como veis, no han sido grandes novedades. Simplemente se lleva a cabo una reordenación de las funciones que ya venían desempeñando tanto los órganos directivos y superiores como los miembros del Gobierno. Finalmente, y para acabar la exposición, analizaremos las principales novedades de la Organización Territorial de la Administración General del Estado. Esta viene prevista en el título primero, capítulo tercero, de la Ley de Régimen Jurídico. En ella se establece que existirá una delegación de Gobierno en cada una de las comunidades autónomas con sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas, salvo que, por acuerdo del Consejo de Ministros, se establezca otra ubicación de dicha delegación del Gobierno. Las delegaciones del Gobierno dependen orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. También se establece expresamente que en cada una de las provincias de las comunidades autónomas pluriprovinciales podrá existir o existirá un sedelegado del Gobierno que dependerá directamente del delegado del Gobierno. Podrá crearse, por real decreto, las delegaciones del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, atendiendo a las propias características de la población. Y, finalmente, también se prevé que, reglamentariamente, se determinarán las islas en las que existirá un director insular de la Administración General del Estado, que será nombrado por el delegado del Gobierno entre funcionarios de carrera pertenecientes a su grupo A1 y que dependerán jerárquicamente del delegado del Gobierno en las comunidades autónomas o del subdelegado del Gobierno en el caso de que exista esta figura. En cuanto a la organización territorial de los servicios territoriales de la Administración General del Estado, al igual que está la actual regulación del alofaje, los servicios territoriales de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas se organizarán, atendiendo al principio de mejor cumplimiento de sus fines entre servicios integrados o no integrados en las delegaciones. La organización de los servicios no integrados en las delegaciones del Gobierno se establecerá, de acuerdo mediante real decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependen y del titular del Ministerio que tenga competencias atribuidas en materia de racionalización y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración General del Estado y organismos públicos cuando contemple unidades con nivel de subdelegación en general o equivalentes. En el resto de los casos, cuando sean inferiores, esa organización se llevará a cabo por orden conjunta cuando ha afectado órganos inferiores. En cuanto a los servicios territoriales no integrados, dependerán del órgano central competente por razón de la actividad en la que opere. Los servicios territoriales integrados dependerán del delegado de Gobierno, en su caso, del subdelegado de Gobierno, pero siempre a través de la Secretaría General, que esta es una novedad, y actuarán de acuerdo con las instrucciones técnicas que establezcan el Ministerio competente por razón de la materia. En cuanto a los delegados del Gobierno, son órganos directivos con rango de subsecretarios, dependen orgánicamente del presidente del Gobierno, antes presidencia del Gobierno, y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Su nombramiento atenderá criterios de competencia profesional y experiencia y, como anteriormente decía, se debe cumplir los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3 de 2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Los delegados de Gobierno son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno. En cuanto a las competencias y funciones de los delegados de Gobierno, simplemente se ha dado a cabo una reordenación y simplificación de las mismas. Estas vienen previstas en el artículo 73 de la Ley del Régimen Jurídico y se dividen siguiendo esta clasificación entre las funciones dirigidas a la dirección y coordinación de la Administración General del Estado y organismos públicos, las funciones competencias dirigidas a la información de la acción del Gobierno e información a los ciudadanos, las competencias de cooperación y colaboración con otras Administraciones públicas, las funciones de control de legalidad, entre las que se incluiría la resolución de los recursos en vía administrativa presentados ante los actos adoptados por los órganos de la delegación, previo informe del Ministerio competente por razón de la materia, y las competencias atribuidas a los delegados de Gobierno en relación a las políticas públicas, que consistirían en la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de medidas precisas para evitar duplicidades en la Administración General del Estado y en otras Administraciones públicas y medidas para incluir dentro de los planes de recursos humanos de la Administración General del Estado. En cuanto a las competencias de los subdelegados de Gobierno, se incluye la de coordinación y la totalidad de los medios materiales, en particular de los edificios administrativos en el ámbito de su provincia, así como la colaboración con las entidades locales. Simplemente, también añadir que, en cuanto a la estructura de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, esta se establecerá por real decreto del Consejo Ministro, la propuesta de Administración de Administraciones Públicas, y una de las principales novedades es que tanto la delegación del Gobierno como la subdelegación del Gobierno contarán con una Secretaría General como órgano de gestión de servicios comunes y de la que dependerán directamente los servicios integrados. Este reconocimiento de la Secretaría General, tanto las subdelegaciones como las delegaciones, tenía como finalidad garantizar una mayor tenacidad en el funcionamiento de ambos órganos. Y, finalmente, ya para acabar la exposición y la explicación de las principales novedades en cuanto a la Administración periférica, es decir, que se ha reconocido expresamente a nivel legal la asistencia de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración periférica, que se regulaba por real decreto o se determinaban sus competencias, atribuciones y funciones. Es el órgano destinado a la coordinación de la Administración periférica, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y, finalmente, se reconoce expresamente los órganos colegiados de asistencia tanto al delegado como al subdelegado del Gobierno. Y hasta aquí estaría mi exposición, con la que espero haber explicado suficientemente todas las principales novedades, especialmente en el ámbito del centro público institucional. Y, bueno, ahora se abre el turno de preguntas, si hay. Pues muchísimas gracias a Sandra, que ha hecho una exposición muy clara de un tema muy arduo, como es el organizativo. Y, si os parecen, iniciamos un turno de preguntas. Quien quiera preguntar, que levante la mano y ya le acercamos el micrófono. Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la exposición, que ha sido bastante larga, densa y profunda. Quisiera saber su opinión, si usted ha participado en los prolegómenos, porque se creó una subcomisión dentro de la CORA acerca del sector público institucional. Porque he hecho en falta, y no sé si se habrá planteado el dilema o la posibilidad de, en cuanto a esta ley, haber extendido o ampliado su ámbito de aplicación material, ser más ambicioso en cuanto al sector público institucional, ir más de lleno a las comunidades autónomas. Sé que eso puede conculcar el artículo 148.2 de la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas, pero me explico. Creo que en determinados elementos sí se podía haber ido más allá, sin llegar a conculcar la legalidad constitucional, por cuanto se han promulgado diferentes leyes por las comunidades autónomas en los momentos más álgidos de la crisis económica, en cuanto a la reorganización y la reestructuración de su sector público empresarial. Y yo me he dado cuenta, y lo he visto, que en sus respectivas disposiciones adicionales se han cometido auténticos disparates en materia de integración del personal que prestaba su servicio. Entonces, he hecho en falta que esta ley no hubiese extendido su ámbito de aplicación en cuanto al sector público institucional a las comunidades autónomas. Porque, si bien aquí se han regulado diferentes mecanismos en cuanto a si ha habido una disolución, absorción o fusión y se ha dejado claro cuáles son las normas y preceptos a través de los cuales el personal que estaba prestando sus servicios en un ente público que ha sido suprimido y va a ser absorbido por la Administración General del Estado, pues he hecho en falta que ello no haya sido de aplicación también a las comunidades autónomas. O, por ejemplo, también por citar algunas causas que no creo yo que sea un disparate ni creo yo que vaya más allá de lo de las bases como competencia exclusiva del Estado, por ejemplo, pues si ha habido un desequilibrio financiero permanente y constante por parte de alguno del sector público institucional de las comunidades autónomas, que ello sea motivo de disolución. Entonces, quisiera saber su opinión si se ha planteado esa dilema o esa disyuntiva en cuanto al ámbito de aplicación material. Gracias. ¿Mi opinión personal o la negociación interna? Si ha tenido conocimiento de que se ha planteado ese debate. Sí, la dejo, pero el debate estuvo. De hecho, en un inicio el proyecto era mucho más ambicioso y se quería regular el sector público institucional que abarcara a todas las administraciones públicas, desde la composición y clasificación como el régimen de transformación. Pero en un primer momento ya en la negociación interna nos planteamos el problema, ¿no?, de la invasión competencial a las comunidades autónomas y en el reconocimiento de la potestad de autoorganización de las mismas. Y, es más, redujimos toda la regulación en cuanto a la regulación del sector público institucional y en la fase de observaciones en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales ya nos dijeron, o sea, que estábamos invadiendo. La principal observación era la invasión competencial en cuanto a la autoorganización de sus propias administraciones. Y, es más, ya hemos conseguido establecer la parte básica que he explicado de los principios generales, pero, bueno, ya es un avance que se haya podido establecer un sistema de control y un sistema de supervisión continua, incluso que en el régimen de personal estén sometidos a la parte básica y a la parte del régimen jurídico que se aplique a la administración de ascripción, que eso ya es un límite que antes no existía. Pero sí es verdad que, en un inicio, el proyecto era mucho más ambicioso en general, solo que la parte básica hemos tenido que reducirla para garantizar la autonomía de las administraciones autonómicas. Pero sí existía, por supuesto, ese debate y me alegro de su aportación. Una última pregunta. Bueno, no, por mi caso, perdón. Me llama mucho la atención que lo presentan como novedad el artículo 155 de que los empleados públicos que formen parte del Consejo de Administración, si se derivase cualquier tipo de responsabilidad, la administración responderá de la actuación de ese empleado público. Y luego, a renglón seguido, en el apartado segundo, llama poderosamente la atención que expresa dicho artículo, dice que la administración, a posteriori, podrá exigir de oficio a ese empleado público su responsabilidad cuando concurra a dolo o culpa o negligencia. Yo pienso que esto, pues hombre, no parece ni ético ni estético y me voy a explicar. Porque la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personales sobre las administraciones públicas, con la reforma que tuvo lugar con la Ley 4, barra 1999, primero respondía la administración por la actuación del funcionario, pero a renglón seguido utilizaba el verbo exigirá como imperativo, como obligación. Entonces, llama la atención que este artículo 155, que se presenta como una gran novedad, diga que podrá exigir, es decir, que queda a la libre discreción de la administración de exigirle esa responsabilidad o no a ese empleado público, teniendo en cuenta que, hombre, claro, no cabe duda de que los empleados públicos que vayan a formar parte del Consejo de Administración pues no van a ser ni un jefe de sección ni un jefe de servicio. ¿Me explico? Nada más. Bueno, la novedad era la regulación de la responsabilidad del empleado público que formara parte del Consejo de Administración, que eso, por supuesto, había un vacío ilegal, que no había regulación, y ahí se ha dado un paso enorme para garantizar la responsabilidad y la actuación de todo empleado público que participe en un Consejo de Administración. Eso ya es un avance muy grande. Entonces, luego ya la administración, posteriormente, podrá o no actuar, pero no se podrá establecer la obligatoriedad de la administración para que pueda exigir la responsabilidad, pero, en cualquier caso, está sometida la legislación de responsabilidad patrimonial. Siempre eso puede llegar a más, pero… Sí, ese es el límite que… Buenos días. He entendido mal el último cargo… Antes, el último cargo que podía ser titular de órgano era director general. ¿Ahora llega a su director general? ¿Alto cargo? No, no, no. Siguen instituados, perdón. No, me refiero a titular de órgano administrativo. De los órganos directivos, se refiere. Que tiene la consideración de alto cargo. No consideración de alto cargo, sino titular de órgano administrativo. No tendrá consideración de alto cargo todos los órganos superiores y directivos, a excepción del subdirector general, como actualmente. En ese caso no ha habido ningún tipo de modificación. No ha habido cambio. No, no, no ha habido cambio. Gracias. No, no, en el ámbito de la organización y la regulación de los órganos no ha habido ningún cambio. Simplemente la descompetencia. Gracias también por la ponencia muy clara y muy completa. Me plantea una duda si la ley expresa con claridad el rango administrativo que han de tener presidentes o directores de organismos autónomos. Hasta ahora eran directores generales. Nosotros en el ministerio tenemos confederaciones hidrográficas que se han bajado a rango de su director general, pero plantea algunas lagunas. Por ejemplo, agotan la vía administrativa cuando no tendrían la facultad de dictar una resolución propiamente dicha. Entonces, ¿ya ha previsto esto la ley? Sí, en ese caso no ha habido ningún tipo de modificación. O sea, si el señor es presidente y la consideración de directores, luego los órganos de gobierno y directivos que están los regulados en sus estatutos y se establece como mínimo el presidente y consejo de rector, pero no ha habido ningún cambio en cuanto a la organización. Sí, el límite que estableció en cuanto a los directivos y los órganos en relación al Real Decreto que regula el régimen retributivo de los máximos responsables y el resto de entidades, pero no ha habido ningún cambio a nivel organizado. No ha habido cambio. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nos hacemos un receso y a las once y media seguimos. Justo. Muy bien, nos ha ajustado genial. Sí, está bien. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. 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 Todos conocemos. No me quiero remontar mucho a los antecedentes, pero bueno, desde el año 1999, con la sentencia PECAL, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó clara la doctrina de lo que entonces denominó el in-house providing, en la medida en la que tenía que separarse claramente la figura administrativa respecto de la figura contractual, de tal manera que se pudiera hacer uso en sede contractual de la encomienda de gestión, siempre y cuando concurrieran determinados requisitos, y es que la Administración, pues, tuviera el control o la capacidad de decisión sobre lo que se denominaba el medio propio, como si fueran sus propios medios, que, además, ese medio propio no estuviera participado por capital privado, que, además, hubiera la entrega de una tarifa a cambio de la prestación de servicios, etcétera. Y que, además, la mayoría de los ingresos de esa entidad o declarado medio propio procedieran, precisamente, del poder adjudicador que le encomendaba determinada actividad. Estos criterios que se sentaron entonces jurisprudencialmente, digamos, en sede contractual, por la vía de la jurisprudencia comunitaria, han sido luego posteriormente recogidos de una manera mucho más extensa en las nuevas directivas europeas de contratación, que, como sabréis, en abril de este año concluye el plazo para su transposición y, por tanto, habrá, en cuanto las Cortes Generales vuelvan a funcionar en su actividad legislativa, habrá que aprobar el anteproyecto de ley que transpone esas directivas de contratación y que, por tanto, pone en marcha una nueva ley de contrato y donde se van a recoger, precisamente, todos esos criterios ya jurisprudenciales que constan en la directiva respecto a la regulación del medio propio y de la encomienda de gestión, que, como ahora veremos, cambia de nombre en sede contractual cuando estamos aplicando la ley de contrato. ¿Qué ocurre? Que quedaba, por otra parte, la segunda pata, que es la regulación de la encomienda de gestión como figura administrativa, como forma de gestión dentro de la propia Administración y que nada tenía que ver con la ley de contrato. El uso de esta figura, como ya había puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en varios informes como consecuencia de su actividad fiscalizadora, el último de ellos en marzo de 2015, necesitaba una regulación más completa, sobre todo que dejara claro la diferencia respecto de la figura contractual, que dejara claro cómo debiera formalizarse la encomienda de gestión, cuál debiera ser el régimen de publicidad y hacer posible que se avanzara también en una mayor transparencia y hubiera un registro de encomiendas de gestión para que se pudiera hacer un cierto seguimiento. Pues bien, parte de estas recomendaciones han sido recogidas en la nueva ley de régimen jurídico en cuanto a la regulación de la figura administrativa. Esta regulación la vamos a encontrar en el artículo 11 de la ley de régimen jurídico, donde, en esencia, el concepto de la encomienda de gestión administrativa sigue siendo el mismo que ya teníamos hasta ahora en la ley 3092, en cuanto al encargo de una actividad por parte de un órgano administrativo o una entidad de derecho público a otra de la misma o de distinta Administración para que realice una determinada actividad material o técnica. ¿En qué se ha avanzado? Pues en concretar algunos extremos. Por ejemplo, el régimen de publicidad de la encomienda de gestión. Se ha aclarado que, en todo caso, será obligatoria que, una vez se formalice la encomienda de gestión, que, en el caso en que el encomendante y el encomendado pertenezcan a la misma Administración se formalizará a través de un acuerdo o resolución, en todo caso, será obligatorio publicarlo en el boletín oficial o diario oficial al que corresponda, en función de la Administración de la que se trate. En segundo lugar, regula los casos de encomienda de gestión por parte de un órgano administrativo o una entidad de derecho público en otro que pertenece a una Administración distinta. En ese caso, la forma de formalización es el convenio y, en todo caso, también tendrá que darse la preceptiva publicidad a través del boletín oficial o diario oficial, en este caso del encomendante. De tal manera que se acoge esa primera recomendación del Tribunal de Cuentas. La segunda, que se ha incorporado en este artículo 11, es que se ha deslindado más claramente la figura administrativa respecto de la contractual. No en vano, en ese artículo 11 vamos a encontrar una mención expresa que hasta ahora no estaba, donde deja claro que en el momento en el que la encomienda de gestión tenga como objeto alguna de las actividades propias de la ley de contratos, no resulta de aplicación la ley administrativa, sino que resulta de aplicación la ley de contratos. Además, para avanzar en cierta manera en esta claridad, la nueva ley de contratos, el anteproyecto de ley que se aprobará en cuanto las Cortes Generales vuelvan a tener actividad legislativa, ya no llama a esta figura encomienda de gestión, sino encargo de medios. De tal manera que, al menos con la denominación, encargo de medios. Con la denominación tengamos más claro cuándo estamos en la ley de contratos o cuándo estamos en la ahora ley de régimen jurídico. Por tanto, la encomienda de gestión será la figura administrativa a la que le aplica la ley de régimen jurídico, el encargo de medios será la figura contractual a la que le aplica la ley de contratos. La tercera novedad que se introduce en este artículo 11, respecto de la regulación de la figura de la encomienda de gestión, es la mención a quién se responsabilizaba de la gestión de los ficheros y de la información de datos de carácter personal. Esta fue una observación que planteó la Agencia de Protección de Datos cuando emitió su informe, con ocasión entonces de los anteproyectos de ley, en marzo de 2015, donde dijo que debiera aclararse este extremo expresamente porque había generado bastantes problemas sobre si era el encomendante o el encomendado quien debiera responsabilizarse de la gestión de los ficheros donde se contenía información con datos de carácter personal y, por tanto, quién se responsabilizaba de cumplir la ley orgánica de protección de datos que aplicaba el efecto. Pues bien, esto se ha aclarado y dice el artículo 11 que, en todo caso, es el encomendado, es decir, el órgano que recibe la encomienda de gestión y que, por tanto, va a realizar la actividad, el que se responsabiliza de la gestión de esos ficheros que puedan verse afectados por contener datos protegidos. Ligado a esta figura de la encomienda de gestión está directamente la del medio propio. La figura del medio propio ya sabéis que está ligado no tanto a la figura de la encomienda de gestión administrativa, sino a la figura de la encomienda de gestión contractual, en la medida en la que esa encomienda de gestión, que, como he dicho antes, ahora se llamará encargo de medio, solamente puede darse cuando un organismo o entidad ha sido declarado previamente medio propio a efectos de un determinado poder adjudicador. Con carácter general, toda la regulación de lo que es un medio propio la vamos a encontrar, igual que hasta ahora, en la ley de contrato respecto de qué puede hacer o qué no puede hacer un medio propio, que, además, debe contener expresamente en sus estatutos la mención a qué lo es, respecto de quién lo es, etcétera. ¿Qué es lo que se aporta en la ley de régimen jurídico? Digamos, la regulación de los requisitos institucionales. En la medida en la que, como se habrá visto en la ponencia anterior, hay un título de la ley dedicado al sector público institucional, donde se regulan todas las tipologías de organismos o entidades dependientes del sector público. Una de las características de ese organismo o entidad puede ser que haya sido declarado medio propio. Pues bien, solamente esos requisitos institucionales que deben concurrir para su declaración son los que se regulan en el artículo 86 de la ley de régimen jurídico, siendo de aplicación para todo lo demás lo que se ha previsto en la ley de contrato. ¿Qué requisitos institucionales se regulan en ese artículo 86? Pues que, básicamente, para que un organismo o una entidad pueda ser declarado medio propio, en primer lugar, tiene que quedar acreditado que cuenta con medios suficientes o idóneos para ello, para poder realizar las actividades que se le vayan a encomendar. Y, en segundo lugar, señala que debe concurrir una de las dos condiciones. Por tanto, son alternativas y no acumulativas. Primera condición, que quede acreditado que esa declaración de ese organismo o entidad resulta una manera más eficiente de gestión que la propia contratación pública, digamos, en libre concurrencia, y que, además, esa entidad va a poder prestar ese servicio de una manera eficaz y sostenible. Segunda condición que puede concurrir para que sea declarado medio propio, que haya razones de urgencia o, digamos, seguridad nacional que justifiquen que, de manera, digamos, inminente, haya que llevar a cabo esa declaración para atribuirle automáticamente algo que no puede esperar y que, por tanto, no podría someterse a los plazos propios de un procedimiento de contratación. Por tanto, en todo caso, bien por la letra A o bien por la letra B, tiene que quedar acreditado que concurra uno de los dos requisitos para que pueda procederse a la declaración de medio propio. La justificación de que concurran esos requisitos deberá acompañarse en la memoria que, digamos, acompaña la declaración de medio propio. Esa memoria, además, será remitida a la IGAE, a la Intervención General de la Administración del Estado, que la informará para asegurarse de que concurran esos requisitos, sobre todo cuando son, digamos, los del caso A, que son razones económicas, concurrencia de eficiencia, sostenibilidad, etcétera. Y, además, el ministerio que ejerza la tutela sobre ese organismo o entidad, que se va a declarar medio propio en ejercicio del control de eficacia, que supongo que habréis visto en la ponencia anterior, también va a hacer un seguimiento de que, efectivamente, concurren esos requisitos para ese organismo o entidad, para que sea declarado medio propio y, en su caso, siga manteniendo esa declaración de medio propio en el tiempo. Finalmente, también en aras de una mayor transparencia, todos los organismos o entidades que se han declarado medio propio tendrán que incorporar obligatoriamente en su denominación las siglas MP, M.P. Esto hace más fácil reconocer cuando estamos ante un organismo o entidad que, efectivamente, tiene esa condición de medio propio, cosa que hasta ahora no era fácil si no se preguntaba si revisaban sus estatutos y no había mucha seguridad jurídica. Ahora, al menos en la denominación tendremos claro quién lo es y quién no lo es. Y, además, en el inventario, que supongo que también nos habrán explicado en la ponencia anterior, de organismos y entidades dependientes del sector público, también va a constar esa información. Estará en el inventario no solamente la denominación naturaleza jurídica de ese organismo o entidad, sino que, si tiene la condición de medio propio, también estará inscrito esa información en el inventario y, por tanto, será fácilmente consultable por cualquiera. Finalmente, señalar la disposición adicional sexta de la ley en la que hay un mandato respecto del stock de los organismos y entidades que ya tienen la condición de medio propio. Es decir, los requisitos que acabo de describir del artículo 86 aplicarán a futuro para la declaración de medio propio que se haga a partir de la entrada en vigor de la ley, pero la disposición adicional sexta da un mandato para todos aquellos organismos o entidades que ya tienen la condición de medio propio tengan que adaptarse y cumplir con lo que dice la nueva ley. Para ello, le dan un plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la ley, por tanto, hasta abril de 2017, para que hagan las adaptaciones necesarias para cumplir con la ley, que básicamente va a ser la de incorporar a su denominación las siglas MP y la de inscribir consecuentemente en el inventario que tiene esa condición. Bien, seguimos avanzando a la segunda herramienta de gestión, que es la primera, como decíamos, encomiendas de gestión y medios propios. La segunda, que aporta como novedad la ley de régimen jurídico, es lo que denomina la gestión compartida de servicios comunes. ¿Por qué incorpora la ley esta previsión? La ley ha partido un poco de la experiencia que se ha tenido en esta última legislatura en la gestión compartida de determinados servicios, que seguramente muchos de los que estáis aquí, por razón de la unidad donde prestáis servicios, os ha tocado ya conocer de cerca, como es la contratación centralizada. Ya sabéis que hay determinados contratos que ahora se gestionan centralizadamente, como en el ámbito de la limpieza, agencias de viajes, seguridad y que se gestionan desde el Ministerio de Hacienda, con carácter centralizado para el conjunto de ministerios. O bien, por ejemplo, también en el ámbito de las TIC, la estrategia TIC de servicios compartidos, donde también se avanza en que determinadas aplicaciones sean compartidas desde la SEAP, desde la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, para el resto de ministerios y organismos que decidan adherirse a ese servicio. Partiendo, digamos, de la experiencia de los casos concretos, lo que hace la ley es elevarlo a caso general. Y para eso lo que ha previsto es que, en primer lugar, en el caso de los servicios centrales de los ministerios, el artículo 68 señala que los servicios comunes dentro de los ministerios y que se residencian fundamentalmente en la subsecretaría podrán prestarse de una manera compartida. ¿Qué entiende por servicios comunes este artículo 68? Básicamente el mismo listado que ya estaba en el artículo 20 de la alofagia hasta ahora. En ese listado no hay innovaciones sustanciales. Y vamos a encontrar, pues, los servicios, desde luego, de las tecnologías de información y comunicación, la gestión económica, la contabilidad, la asesoría jurídica, la cooperación internacional, los recursos humanos, etcétera. Por tanto, en el listado no está la novedad. ¿Dónde está la novedad? En la forma de gestión. Lo que dice el 68.3 es que la manera de gestionar esos servicios comunes de una forma compartida puede ser, y esto lo tendría que decidir por real decreto el Gobierno caso a caso, o bien desde el Ministerio de Hacienda hacia el resto de los ministerios, bien desde la propia subsecretaría de Hacienda, como funciona ahora, por ejemplo, el modelo de contratación centralizada, o bien a través de un organismo o entidad que ad hoc estuviera dedicado a la prestación de esos servicios comunes al resto de ministerios. La segunda opción que aporta la ley es que esos servicios compartidos se presten desde el propio ministerio para el conjunto de órganos y entidades dependientes de ese ministerio, de tal manera que cada dirección general o cada organismo no tenga una prestación propia de servicios comunes, sino que de manera centralizada, desde la subsecretaría del ministerio al que pertenezcan, se presten de manera conjunta. Cualquiera de esas dos opciones, o la A o la B, será la que tenga que, por una de las cuales tenga que optarse vía real decreto. La segunda novedad en esta materia viene en el artículo 95 de la Ley de Régimen Jurídico, en cuanto a la gestión compartida de los servicios comunes, no ya en servicios centrales de los ministerios, sino en cuanto a los organismos o entidades vinculadas o dependientes, en este caso a la Administración General del Estado, porque además esta regulación no tiene carácter básico, solo aplica al ámbito estatal. ¿Qué se ha previsto en esta materia? Se ha sido un poco más ambicioso y lo que da es un mandato a futuro, y es que la ley de creación de cualquier organismo o entidad de cualquier naturaleza jurídica, desde la entrada en vigor de la ley, tendrá que prever por defecto, es decir, de partida, que ese organismo o entidad va a gestionar de manera compartida sus servicios. Solamente podrá no hacerlo cuando quede acreditado y justificado en la memoria que tiene que acompañar a la ley de creación de ese organismo o entidad que concurre a algunas de las circunstancias que enumera la ley. ¿Cuáles son? Primero, razones de eficiencia, entendido eficiencia, como se define en el artículo 7 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En segundo lugar, razones de afectación a la especial autonomía o independencia que tiene reconocido ese organismo o entidad y que, por tanto, el hecho de compartir la gestión de los servicios puede afectar precisamente a la autonomía con la que debe ejercer sus funciones. La tercera razón son razones de seguridad nacional que haga aconsejable que precisamente ese organismo o entidad no comparta de manera común la gestión de esos servicios. Si no concurre una de esas tres razones y, además, así queda justificado en la memoria que acompaña la ley de creación, que, como ya os habrá contado en la ponencia anterior, además tiene que ser informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda, si no concurren esas razones tendrá que compartir entonces la gestión de los servicios comunes. ¿Cómo se ha previsto que se compartan esos servicios comunes? De la misma manera que en el caso anterior de los servicios centrales. Bien, porque desde el Ministerio de Hacienda se preste de manera general para todos los organismos o entidades, con independencia del ministerio del que dependan, o bien desde el propio Ministerio de Tutela, del que dependan los organismos o entidades. Por ejemplo, en este caso, desde la subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se prestarían esos servicios comunes a todos los organismos o entidades dependientes del propio ministerio. En cuanto al listado de servicios comunes, que están incluidos en este caso de los organismos o entidades, es bastante coincidente respecto del caso de los ministerios, con la salvedad de que el listado que se hace es un listado de mínimos. Es decir, la ley lo que dice es que al menos estos serán servicios susceptibles de una gestión compartida sin perjuicio de que se pueda ampliar. Y lo que está en ese listado mínimo son básicamente los ya conocidos, la gestión de bienes inmuebles, la gestión económica, la asesoría jurídica, la contratación, las TIC, las publicaciones, que de partida van a ser, digamos, susceptibles de esa gestión de una manera compartida. Bien, dejamos la segunda herramienta de gestión novedosa que nos incorpora la ley para llegar a la tercera, que es seguramente la más importante, tanto por el uso de la herramienta como por la nueva regulación que se hace, que es bastante extensa. Es la regulación de los convenios. Los convenios, como sabéis hasta ahora, en primer lugar teníamos un problema de denominación, convenios de colaboración, convenios de cooperación, convenios a secas… En fin, lo que hace la ley, en primer lugar, es superar esa denominación y hablar únicamente de convenios sin apellido. Y, por tanto, el nuevo régimen jurídico le va a aplicar, como ahora veremos, a todos los tipos de convenios, porque tiene, digamos, una vocación onnicomprensiva para aplicar a cualquier tipo de convenio y que queden resueltas las lagunas jurídicas que hasta ahora han existido. Esas lagunas jurídicas eran importantes. A cualquiera que le haya tocado elaborar, preparar alguna vez para firma un convenio se habrá encontrado con este problema. Y es que, bueno, pues más o menos puede partir de un modelo de convenio, pero no tiene claro cuál es el marco jurídico aplicable y, por tanto, si lo que está pasando a firma de sus mayores realmente respeta o no la ley para que el convenio llegue a buen término. Esa duda la tenemos todos, porque es que hasta ahora no estaba claro qué regulación le aplicaba. Había que acudir casi a seis, siete leyes distintas para saber qué preceptos le pueden aplicar al convenio y, por tanto, qué cláusulas tengo que prever. La primera era la más clara, la ley 3092, que en su artículo 5, que todos los conoceréis, regulaba más o menos cuál debiera ser el contenido mínimo de un convenio de cooperación en cuanto a que debieran figurar los órganos firmantes, la competencia que le asistía para ello, las actuaciones que se comprometían, si había financiación asociada y, si se quería, pues la previsión de algún órgano o mecanismo de vigilancia o seguimiento de la ejecución de ese convenio. A partir de ahí, la ley 3092 también nos daba alguna pista. Luego, en su artículo 8, respecto de los efectos de los convenios, en cuanto a que dejaba claro alguna frontera, digamos, en negativo, y es que el convenio nunca puede suponer alteración de la titularidad de las competencias y que, cuando se tratara de convenios de conferencia sectorial o, básicamente, de relación entre Estado y comunidades autónomas, había que comunicarlo al Senado. Pero eso tampoco nos ayudaba mucho, porque, además, teníamos muchos casos de convenios que no afectaban al ámbito de las comunidades autónomas y tampoco teníamos claro ni siquiera el régimen de publicidad que había que darle, con lo cual se traducía en que no se le daba ninguna. En cuanto a los órganos competentes para firmar el convenio, bueno, pues la adicional decimotercera de la ley 3092 también nos daba alguna pista, al menos en el ámbito estatal, respecto de quién se presuponía la competencia legal, atribuida básicamente a los ministros y a los directores o presidentes de organismos o entidades. Pero, bueno, eso nos podía dar alguna certeza sobre quién podía firmar el convenio, pero no, desde luego, sobre los contenidos o tipo de clausulado que debiera incluirse. A esto hay que añadir la ley de contrato del sector público. ¿Qué nos aportaba? Pues el artículo 4 lo único que decía era que estaban excluidos de la aplicación de la ley de contrato los convenios de colaboración, que muy bien nos puede ayudar en cuanto a que no tenemos que tener en cuenta lo que la ley de contrato dice al respecto, pero no nos decía alternativamente, entonces, qué teníamos que aplicar. Por tanto, nos sacaba del ámbito de la aplicación, pero no nos resolvía, digamos, el problema de la norma a aplicar. También en el derecho presupuestario o financiero había algunos preceptos que se podían tener en cuenta. Por ejemplo, en la ley de subvenciones, si es que el convenio articulaba una subvención o la ley general presupuestaria, en su artículo 74, cuando dice que tratándose de convenios que suscriba el Estado y que superen los 12 millones de euros, se necesita autorización del consejo de ministros. Pero hay muchísimos convenios, como todos sabéis, que no superan esa cifra y que, por tanto, no aplica esa autorización y tampoco nos aporta, digamos, ninguna luz sobre qué trámite debemos seguir. A eso hay que añadir lo que está previsto en la ley reguladora de bases de régimen local respecto de los convenios que suscriban las entidades locales, bien sea con el Estado o con otras Administraciones. Ahí había dos artículos. Un artículo 57, que da alguna pista sobre qué debe contribuir a una gestión más eficiente y sostenible de los servicios o de los medios a los que afecte ese convenio. Y luego había un artículo 57 bis que acaba de ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional este mismo mes de marzo, con lo cual ya no aplicaría su contenido. Finalmente, en el ámbito del Estado, pues teníamos un poco como referencia el acuerdo del Consejo de Ministros del año 1990 o el reglamento del Servicio Jurídico del Estado, que nos daba algunas pistas sobre algunos de los trámites a seguir, pero tampoco nos terminaba de aclarar el contenido. Yo creo que todo esto pone de manifiesto que, desde luego, no teníamos una regulación clara para aplicar a los convenios, ni siquiera un concepto claro de que era un convenio, porque a todos se nos habrá planteado el problema de distinguir entre la figura del convenio y el contrato. Y, como en muchas ocasiones, se hace un uso torticero del convenio para eludir la concurrencia competitiva del contrato y poder acordar con un determinado organismo o entidad un determinado servicio. Este mal uso del convenio, que ya había sido puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones, no solo por el Tribunal de Cuentas, sino por la propia jurisprudencia, había dado lugar a unos criterios jurisprudencialmente acuñados, pero que no estaban reflejados en la ley. Y es que la distinción venía más o menos sobre la idea de que, cuando estábamos ante una prestación de servicio o entrega de bienes a cambio de un precio y objeto de la ley de contrato, estábamos ante un contrato y no ante un convenio, mientras que, en los casos en los que estuviéramos ante una aportación equilibrada de las partes para un fin común y que no fuera objeto contractual, estábamos ante un convenio y no ante un contrato. Estos criterios en abstracto pueden resultar válidos, pero lo cierto es que la aplicación práctica no es fácil distinguir cuando realmente existe esa presencia de aportación equilibrada, cuando no, cuando estamos ante un objeto contractual o cuando no. A esto hay que añadir que no hay hasta ahora un registro de convenio, por tanto, no sabemos qué convenios tenemos en vigor ni con quién los tenemos suscritos, ni siquiera en el ámbito de la Administración General del Estado, lo cual ha dado lugar a situaciones en las que, en determinado momento, un órgano administrativo suscribe un convenio con un sujeto de derecho público o de derecho privado y años después se vuelve a suscribir el mismo convenio con la misma parte y con el mismo objeto, porque nadie sabía que diez años antes ya se había suscrito ese convenio sobre ese mismo asunto, porque no había un registro en el que constara. Igualmente, como la mayoría de los convenios no llevaban incluido, salvo algunas excepciones, un plazo de vigencia o de duración, había convenios que se suscribían en un determinado momento para colaborar para un objeto concreto y que claramente se agotaban en tiempo. Por ejemplo, convenios que se suscribieron en su momento para la organización de la exposición universal en Sevilla en el año 1992 y que algunas de las partes entienden que el objeto del convenio todavía no se ha agotado, porque como no se puso plazo de finalización, pues sigue vigente. En fin, eso mucha seguridad jurídica no aportaba. Esto, además, había sido claramente puesto de manifiesto por parte del Tribunal de Cuentas en un informe muy importante, el 878 del año de noviembre de 2010, donde puso de manifiesto un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta por parte del legislador si decidía abordar una nueva regulación en materia de convenio, diciendo que debiera avanzarse en un régimen general, que de verdad se distinguiera respecto de la figura contractual, que se avanzara en tener un registro que aportara seguridad jurídica, que hubiera unos contenidos mínimos y una serie de requisitos financieros. Pues bien, básicamente ese informe es el que ha tenido de guía el legislador para recoger la nueva regulación de convenio en la que ya vamos a entrar, que nos aporta la ley de régimen jurídico. Esta nueva regulación la vamos a encontrar básicamente en el capítulo sexto del título preliminar de la ley, que estoy hablando de los artículos cuarenta y siete y siguiente. Este capítulo es un hito importante, porque por primera vez tenemos una regulación general para todos los tipos de convenios y, además de carácter básico, aplica a todas las Administraciones. Por tanto, a todos los convenios que suscriba cualquier organismo o entidad del Estado, de la comunidad autónoma o de la entidad local. ¿De qué idea parte este capítulo? Pues, en primer lugar, el artículo cuarenta y siete de definir por fin qué es un convenio y aporta una definición en un doble sentido, positivo y negativo. Define el convenio en sentido positivo como aquel acuerdo con efectos jurídicos vinculantes para las partes, donde comparten un fin común y uno de los firmantes es una Administración pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculadas o dependientes y, bien sea con otro firmante de naturaleza pública o bien de naturaleza privada. Arreglón o párrafo seguido, nos detalla el artículo cuarenta y siete en un sentido negativo que no es un convenio. Y nos dice que no es un convenio un protocolo general donde hay una declaración de intenciones, pero no se derivan compromisos jurídicos vinculantes para las partes. No es un convenio una encomienda de gestión, aunque a veces, porque sea entre distintas Administraciones, se formalice utilizando la palabra convenio, no constituye un convenio en sentido estricto de lo regulado en este capítulo. Desde luego, no es un convenio un contrato. Y, por último, señala que tampoco es un convenio los casos en los que hay una terminación convencional del procedimiento administrativo, que, como sabéis, está previsto en la ley de procedimiento administrativo. Y, a veces, a esa terminación convencional se formaliza o se reviste en la forma de convenio. Pero tampoco es el concepto de convenio que maneja este capítulo sexto del título preliminar de la ley de régimen. El artículo siguiente nos define cuáles son los tipos de convenios a los que aplica esta nueva regulación. Y, como veréis, son prácticamente todos. En primer lugar, los convenios intraadministrativos, es decir, aquellos que suscriban una Administración pública con cualquiera de sus organismos o entidades vinculadas o dependientes de ellas. En segundo lugar, los convenios interadministrativos, es decir, aquellos que suscribe una Administración con otra o cualquiera de sus organismos o entidades vinculadas o dependientes respecto de los que dependen de otras, solamente excluye, en este caso, aquellos convenios que se suscriban exclusivamente entre comunidades autónomas, ya que, en ese caso, no hay título competencial básico estatal para regular el contenido que debe tener esos convenios. Tercer tipo de convenios, los que se suscriban con sujetos de derecho privado. Y cuarto tipo de convenio, aquellos que se suscriban con otros, digamos, sujetos de derecho internacional, siempre y cuando ese convenio no sea constitutivo de tratado internacional, acuerdo internacional no normativo. Siempre que no constituya esa figura, sí será aplicable el régimen de convenios de este capítulo. Eso significa que, si, por ejemplo, un centro de formación, pongámosse el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, decide colaborar con un centro de formación alemán y, además, esa colaboración la van a someter a derecho español, ese convenio sí va a estar sujeto a lo previsto en este capítulo sobre regulación de convenios. Por tanto, sería un caso en el que, al no constituir acuerdo internacional no normativo, sí va a ser aplicable el régimen general de los convenios. Situada la definición y la tipología, a continuación, el artículo 48 regula nuevos requisitos de validez y eficacia que tienen que cumplir los convenios para que, efectivamente, resulten vinculantes entre las partes y, además, legales. Básicamente, recogen los requisitos esperables en cuanto a que los firmantes tengan que tener competencia legal para ello, pero, además, añade un conjunto de requisitos, digamos, más de carácter económico financiero, que es donde más se ve la huella, digamos, de haber seguido la impronta del informe del Tribunal de Cuentas y de sus recomendaciones. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que los compromisos que se asuman por las partes dentro de ese convenio deben cumplir con lo previsto en la ley, en la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por tanto, deben ser compromisos financieramente sostenibles. Además, las partes no pueden comprometer aportaciones que superen el coste de ejecución del convenio, porque de todo hay. Cuando a veces está previsto el coste de ejecución del convenio son 100 millones y las aportaciones de las partes son 200, pues no se entiende a dónde van los otros 100, con lo cual hay que ser un poco coherente y no comprometer aportaciones que superen el coste de ejecución. Además, cuando se trate de un convenio que instrumente subvenciones, desde luego tendrá que cumplir los requisitos de la Ley General de Subvenciones y, además de la legislación autonómica de subvenciones, si es que uno de los firmantes es una comunidad autónoma. Y, en última instancia, también hay un llamamiento al cumplimiento de los requisitos de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, en el caso de que uno de los firmantes también sea una entidad local. Por último, como novedades de estos requisitos de validez y eficacia, el convenio no solo se perfecciona con el consentimiento de las partes, es decir, con la firma, sino que, además, es necesario que se publique en el diario oficial, en el boletín oficial correspondiente a las Administraciones firmantes. Y, además, en el caso de que uno de los firmantes sea la Administración General del Estado, será obligatoria, para su eficacia y validez, la inscripción en un registro general de convenios que se crea en el ámbito de la Administración General del Estado. De tal manera que, por fin, superaremos el problema de no saber qué convenios tenemos en vigor, quiénes lo firmaron, a qué afecta y que, por tanto, haya transparencia, por fin, respecto de los convenios que tenemos. A continuación, la ley, en el artículo 49, nos regula también el contenido mínimo que debe tener un convenio. De nuevo, está seguramente lo esperable. En cuanto a que hay que especificar quiénes son los firmantes, cuál es la competencia legal que le asiste, cuáles son las actuaciones que se comprometen a realizar, cuáles son los compromisos financieros que aportan y, además, la imputación presupuestaria anualizada que se comprometen a realizar. También las consecuencias en el caso de que haya incumplimiento de las obligaciones asumidas. Será contenido obligatorio el prever un mecanismo de seguimiento, vigilancia y control del convenio. Por tanto, esto deja de ser una opción para ser contenido mínimo obligatorio del propio convenio. Tendrá que preverse también la vía de modificación del convenio, que en todo caso requerirá acuerdos de todos los firmantes. Pero, seguramente, lo más novedoso en el contenido sea el establecer por primera vez un requisito de duración determinada. Es decir, se acaban los convenios de duración indeterminada. Todos los convenios van a tener un plazo de vigencia. ¿Qué dice la ley? Que, con carácter general, ese plazo de vigencia va a ser de cuatro años prorrogable, por acuerdo expreso de las partes, por otros cuatro años, finalizados los cuales ya no caben más prórrogas, sino que habría que suscribir un nuevo convenio en su caso. Solamente se prevé que se pueda superar este plazo de cuatro años prorrogables por otros cuatro, cuando la normativa sectorial específica prevea expresamente un plazo superior. Si no es así, el plazo general será el de cuatro años, salvo que se acuerde un plazo inferior. Pero, en todo caso, lo que no puede existir es más convenios donde la duración no esté determinada ni fijada en el propio contenido del convenio. A continuación, ¿qué hace la ley en el artículo 50? Pues bien, velar porque todo lo anterior se cumpla. Es decir, de nada serviría regular en detalle requisitos de validez, eficacia, contenido, etcétera, si luego nadie vela porque eso se cumpla. Para eso, el artículo 50 no regula los trámites preceptivos que tenemos que sustanciar para la suscripción del convenio. Con carácter general, todas las Administraciones que le aplica con carácter básico que el convenio tiene que ir acompañado de una memoria, donde se tienen que justificar que se cumplen todos los requisitos previstos en esta ley. Y, en el caso particular de la Administración del Estado, será preceptivo el informe del servicio jurídico, salvo que se haya utilizado un modelo de convenio aprobado por el propio servicio jurídico del Estado, además de los informes preceptivos que, por razón de la materia, hubiera que recabar. Ya sabéis, aquellos que llevan compromisos financieros, pues también, por ejemplo, el informe de la intervención. Además, como novedad, se va a requerir, en todo caso, autorización e informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la suscripción, modificación y resolución por mutuo acuerdo de cualquier convenio que se suscriba en el marco de la Administración General del Estado. Por tanto, este sí es un trámite preceptivo nuevo. A partir de ahí, lo que se señala es lo que ya estaba previsto, que será también trámite preceptivo la comunicación al Senado de aquellos convenios que se suscriban con comunidades autónomas. Seguimos avanzando en la vida del convenio y llegamos ya a su fase final de resolución o extinción. Aquí también la ley ha recogido de una manera clara cuáles son las causas de resolución del convenio, donde está, desde luego, que se agote su objeto, el acuerdo entre las partes, que se declare nulo por sentencia judicial, cualquier otra causa de resolución que se haya previsto expresamente en el contenido del convenio o en la legislación aplicable. Y, muy importante, prevé como causa de resolución el incumplimiento por parte de alguna de los firmantes de las obligaciones asumidas. Es decir, cuando alguno de los firmantes del convenio incumple sus obligaciones, los demás firmantes deberán comunicarlo a la Comisión de Vigilancia, Seguimiento y Control del Convenio, que ahora es obligatorio siempre que exista, y le otorgará un plazo para que el incumplidor cumpla. Si esto no lo hace, automáticamente se incurre en causa de resolución y, por tanto, el convenio quedará extinto. Por tanto, ahora hay, digamos, mayor incentivo a cumplir con el contenido del convenio, ya que el incumplimiento tiene consecuencias mucho más claras. Finalmente, señalar que también se han regulado los efectos de esa resolución del convenio, que también son los esperables, y es que, básicamente, si hay aportaciones financieras, habrá que liquidar los compromisos. ¿De qué manera? Si alguna de las partes ha ejecutado mayor número de actuaciones que financiación recibida, tendrá derecho a que el resto de los firmantes le aporte el resto de la financiación hasta el máximo, en todo caso, que se hubieran comprometido a aportar en el propio convenio. Caso contrario, uno de los firmantes ha ejecutado menos de sus actuaciones respecto de la financiación recibida. En ese caso, estará obligado a reembolsar al resto de los firmantes la financiación que en su momento recibió y que no ha ejecutado, y que, por tanto, tiene que devolver porque el convenio ha quedado resuelto. Por último, también consecuencia del informe del Tribunal de Cuentas, el artículo 53 lo que prevé en aras de esa mayor transparencia no es solamente que los convenios se escriban en el registro al que hacía referencia cuando uno de los firmantes sea la Administración General del Estado, sino que, además, aquellos convenios que superen los 600.000 euros tendrán que ser comunicados también al Tribunal de Cuentas para que éste tenga constancia y seguimiento de los mismos, algo que ya ocurría, por ejemplo, con los contratos y que ahora también se trae al modelo de los convenios. Esta nueva regulación aplicará, desde luego, a los convenios que se suscriban a futuro, pero ¿qué pasa con el stock de los convenios que ya tenemos suscritos ahora mismo en el ámbito de la Administración General del Estado?, aunque no sepamos cuáles son porque todavía no los tenemos en el registro. Pues bien, la adicional octava de la ley nos da un mandato y, entonces, es una regla sencilla la que establece que es un mandato de tres años, a contar desde la entrada en vigor de la ley, por tanto, hasta 2019, para que los convenios que ahora mismo ya están en vigor se adapten en su contenido a lo que ahora prevé la ley. ¿Por qué un mandato tan amplio de tres años? Porque a nadie se le escapa que poner de acuerdo otra vez a los firmantes y someter a firma un nuevo convenio lleva su tiempo, sobre todo si hay que hacer adaptaciones profundas de contenido para cumplir con la nueva ley. Únicamente se ha salvado en esta disposición adicional un caso de adaptación y es aquellos convenios en los que el único requisito que le falte por cumplir de la nueva ley sea el plazo de duración, se ha previsto una aplicación automática, es decir, ex legge por ministerio de la ley, del plazo de duración. Y el plazo de duración de ese convenio será automáticamente de cuatro años, a contar desde la entrada en vigor de la ley. Es decir, la ley entra en vigor en octubre de 2016, por tanto, ese convenio tendrá una duración automática de cuatro años hasta 2020, solo prorrogable ese acuerdo de las partes. De tal manera que, si solo hay que modificar el convenio para establecer la duración determinada a la que nos obliga la ley, no hace falta volver a someter a firma el convenio a todos los suscribientes, sino que, por aplicación directa de la ley, el plazo empezaría a computar desde octubre de 2016. Finalmente, para que completar esa foto que se pretende crear en el nuevo registro de convenios, que dependerá de la Secretaría de Estado, Administración y Pública, el objetivo no es solamente que obren en él los convenios que a futuro se suscriban, sino que también el stock de convenios existentes se vaya incorporando a ese registro para poder tener una foto completa de los convenios que tenemos en vigor. Para eso, la ley de nuevo otorga un plazo, en este caso solo de seis meses, por tanto, hasta abril de 2017, para que todos los ministerios remitan a ese registro todos los convenios que cada uno de ellos tiene en vigor hasta ese momento y que, por tanto, se puede avanzar en esa foto general. Y a partir de aquí, si tenéis alguna pregunta y, si no, damos paso al siguiente ponente, que ya me he comido cinco minutos de su tiempo. No hay preguntas, por lo que veo. ¿Están claros los convenios? Pues muchas gracias. 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 El magrama y nos va hablar pues de la cuestión de los recursos administrativos y de y del régimen sancionador en las nuevas leyes. mía, la Asociación General de Recursos, donde atenderemos todas las dudas que os pueden ir surgiendo con motivo de estas jornadas o, como siempre, con motivo de cualquier cuestión que se suscite en la aplicación de la normativa de recursos o de régimen sancionador. Y, dicho esto, vamos a intentar trasladaros en unas breves notas, de alguna manera, las más relevantes modificaciones que ha habido en las nuevas leyes en materia de recursos y de procedimiento sancionador, pero no todas las modificaciones. A criterio de la unidad mía y mío propio, hemos concretado en aquellas cuestiones que, efectivamente, son más dignas de tener en cuenta las modificaciones de las leyes. Por otro lado, decir que esta normativa, en cuanto afecta a recursos y régimen sancionador, sucede exactamente igual que en otros temas tratados por estas normas, que, efectivamente, muchas de las modificaciones o muchas de las alteraciones en la redacción de los textos con relación a la ley 30, estriban, por una parte, en la mera transposición de otros textos normativos que han venido a incorporarse al texto de la nueva ley 39, algo de la nueva ley 40, y que, por otra parte, obedecen en muchos casos también a los criterios que los distintos órganos jurisdiccionales en el orden jurisdiccional contencioso administrativo han venido plasmando en sus sentencias y que, por lo tanto, no es que se aporten cosas excesivamente nuevas, sino que sea adecuado la letra de la ley a estas circunstancias con las nuevas corrientes jurisprudenciales o de doctrina de los tribunales. Y, dicho esto, vamos a pasar a ver si nos entendemos bien el ratón y yo. En principio está bien. Vamos a pasar, entonces, a la primera parte de la cuestión, que serían los recursos en materia administrativa y las revisiones de oficio. Hemos decidido partir en tres los bloques. El primer bloque sería cuáles son los temas que en la práctica van a suscitar más cambio en relación con el procedimiento general en cuanto a su repercusión en el procedimiento de recursos y de revisión de actos en vía administrativa. La segunda parte, pues, cuáles son los cambios que irían a afectar expresamente a los procedimientos de revisión de oficio. La tercera parte, cuáles son las modificaciones que van a afectar más directamente a los procedimientos de recursos administrativos propiamente dichos. Y entrando en la primera parte de la cuestión, vamos a plantear un poco las cuestiones generales que, desde el punto de vista de procedimiento general, tienen incidencia significativa en el ámbito de los procedimientos de revisión administrativa. En primer lugar, hay un cambio, cambio simple, que afecta a los plazos, que realmente sería el que los sábados van a ser días inhábiles para intentar, de alguna manera, equipararlos con lo que sucede en los estamentos judiciales y en la Administración de Justicia. Otros plazos no van a tener incidencia en recursos, puesto que los recursos realmente, en cuanto a su plazo de interposición, es plazo de meses, y en cuanto a su plazo de tramitación, se contemplan plazos de días en los que va a tener incidencia solamente el tema del sábado como día y nábil. Una cuestión a tener en cuenta en la nueva normativa es en el concepto de interesados, que se amplía. El concepto de interesados a los grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y a los patrimonios independientes o autónomos, siempre y cuando una ley les otorgue capacidad de obrar, lógicamente. Un tercer punto, con incidencia en el procedimiento general, es el silencio administrativo, que ha sufrido modificaciones de cierta repercusión dentro de la tramitación y resolución de los recursos. El artículo 24 de la ley 39 viene a establecer, de alguna manera, una ampliación de supuestos del silencio negativo. Esta ampliación de supuestos de silencio negativo, en donde la falta de resolución expresa a la petición determina tácitamente la denegación de lo solicitado, se amplía a dos temas concretos, uno de ellos con una directa repercusión en el que hacer diario de este departamento, que es que sería negativo el silencio en los supuestos que la estimación implicara el ejercicio de actividades que puedan dañar el medioambiente. Esto es una auténtica novedad en la ley y luego traslada también este efecto negativo a procedimientos de responsabilidad patrimonial sin resolución expresa. Pero, además de añadir estos dos supuestos a los supuestos de silencio negativo, existe una incidencia directa de estos supuestos con otros más que comenta la ley, que serían el resto de los supuestos que le acompañarían los supuestos de derecho de petición, amparados en el artículo 29 de la Constitución, los supuestos en los que se otorguen a los particulares o a terceros derechos directamente que puedan afectar al dominio público o a los servicios públicos, al servicio público, a los que habrían de sumarse estos otros dos supuestos que os he dicho. De forma que la incidencia que va a tener esto en el doble silencio va a ser crucial porque absolutamente se excluyen de la estimación tácita de los recursos de alzada estos supuestos. La mecánica del recurso de alzada, en tema de doble silencio, si queréis que os la refresquéis, se basaba de alguna manera en que, bueno, una vez producida la petición por el interesado, si esta petición inicial era desestimada tácitamente, el interesado podría entablar un recurso contra esa desestimación tácita. Y si a la hora de resolver este recurso no se produjera resolución expresa, sino que, transcurrido el plazo de resolución, recayera un silencio. Este silencio que en todas las… la anterior ley preveía que era positivo, en caso de este doble silencio, en recurso de alzada, nada más que en recurso de alzada. Ahora, la nueva ley 39 viene a decir que en los casos previstos en el párrafo inmediatamente anterior, que son estos cuatro supuestos que os he dicho, más o menos, el recurso también será desestimado tácitamente. Es decir, la estimación tácita del recurso por el doble silencio no va a verse para nada imbuida por estos cuatro supuestos en los que efectivamente la desestimación va a ser la nota determinante de la resolución, en estos casos, de las resoluciones tácitas de los recursos. Por otro lado, el silencio administrativo, hay algo que es muy importante en la precisión, si había de alguna manera ya decantado en la doctrina del orden contencioso administrativo, que es que efectivamente el silencio solamente produce el efecto de iniciar poder al interesado darle la posibilidad de iniciar un proceso, una posibilidad de interponer el recurso una vez producido el silencio, pero que al amparo de la antigua normativa este silencio podría interpretarse que su impugnación estaba sometida a un plazo de inicio y a un plazo de finalización de la acción de ese recurso contra el silencio. Ahora, si bien es cierto que con la nueva ley efectivamente se faculta para iniciar el proceso ante un silencio negativo, lo cierto es que tampoco lo que se hace en esta ley es establecer ningún plazo preclusivo para que no se pueda quedar indefinidamente abierto el plazo de impugnación en caso de silencio, que solamente se cerraría en el momento que recayera una resolución expresa, resolución expresa que llevaría a los aparcimientos de rigor, lógicamente, en orden a entablar un procedimiento de revisión contra esta resolución. Por otro lado, una vez sentado esto, creo que es importante que lo tengamos en cuenta, es decir, el silencio no va a cerrar ningún plazo por el hecho de que se hubiera abierto un plazo de recurso, sino que ese plazo de recurso se va a mantener sin edí hasta que nos resolvamos expresamente. En último término, sí que, precisamente, coherentemente con esto, como la forma de llegar a probar la existencia de silencio, va ligada, lógicamente, a aprobar la fecha en que se ha presentado la petición correspondiente o el recurso correspondiente, se impone directamente a la Administración y, preceptivamente, que una vez transcurrido el plazo para resolver el asunto, en el caso de que no se haya resuelto, dentro del plazo de 15 días inmediatamente posterior, se debe expedir un certificado de silencio. Certificado de silencio donde, lógicamente, constaría, como se hacía constar en sus comienzos, en la Ley 3092, las circunstancias de quién interpone, cuándo lo interpuesto, contra qué ha recurrido, cuál es el resultado del silencio, en definitiva, certificando estos extremos directamente el órgano encargado de resolver que no ha resuelto el momento. Una pincelada más, aparte del silencio, más allá del tema del silencio, sobre la nulidad de resoluciones, como una novedad que, de alguna manera, novedad, entre comillas, ya habría quedado incardinada en la anterior ley dentro de los supuestos de nulidad de pleno derecho, es que el artículo 37.2 de la nueva ley 39 viene a tachar de nulas las resoluciones administrativas que vulneren disposiciones reglamentarias. Bien, esta calificación de nulidad de pleno derecho, este artículo 37.2, la subsume dentro de los supuestos de nulidad de pleno derecho del actual artículo 47.2 de la nueva ley 30. No haría falta, a lo mejor, tanta concreción, porque ya directamente el artículo 47.2 habla de, bueno, la nulidad de disposiciones que vayan en contra de normas superiores y simplemente establece una precisión más. Por último, es significativo en el régimen general el total silencio, que hace el texto de las antiguas reclamaciones a la vía previa judicial civil y a la vía previa judicial laboral. Como sabéis, estas reclamaciones realmente eran un requisito procesal previo para poder acudir en demanda o a demandar ante los tribunales del orden social o del orden civil. Ahora, la inexistencia de estas reclamaciones previas quiere decir que se suprime este requisito, que era una especie de requisito de agotar la vía administrativa antes de, y los particulares podrían ir directamente a plantear sus demandas en el orden social y en el orden civil directamente, sin que medie ningún tipo de reclamación previa. Bueno, y visto esto, simplemente ya meternos con la estructura general de los recursos administrativos y los procedimientos de revisión de oficio, que siguen siendo… Siguen siendo… Disculpa un momentito. Un momentito. ¿No es la flecha? ¿Tiene otro código? No funciona. No sé por qué, pero aquí si le das en el ratón, le das a la derecha y le das a siguiente instalar. Siguiente. ¿Instalar? Anterior. No. Anterior. Ah, bueno. Aquí. Bueno. Si no me llamas y yo subo. Perfecto. Disculpar el inciso tecnológico. Bueno, como decía que, antes de entrar en el tema concreto de cada uno de los títulos que recoge el título quinto, de revisión de actos en vía administrativa, decir que la estructura y las vías, tanto de recursos administrativos, ordinarios, de alza y reposición y extraordinarios, como las vías de la revisión de oficio por nulidad, por anulabilidad, lesividad, por revocación o por corrección de errores, se siguen manteniendo abiertas. Son exactamente las mismas vías procedimentales y con un contenido muy similar, como veremos más adelante. Dicho esto, vamos a entrar directamente en los procedimientos de, pues te lo voy a agradecer, en los procedimientos de revisión de oficio, es decir, en el título primero de este capítulo quinto. Los procedimientos de revisión de oficio, como os he dicho, son las mismas vías que se mantenían hasta ahora. Existen unas disposiciones comunes a estos procedimientos, regulados en los artículos 111, 110 y 108 de la ley 39. Y por lo que respecta a cada uno de ellos, simplemente decir que el 110 es el antiguo artículo 106, el que establece los límites, que siguen siendo prácticamente los mismos, mutandos, mutandis, los mismos a la posibilidad de revisión de actos administrativos. Es decir, cuando ese ejercicio sea contrario a la equidad o a la buena fe o al derecho de los particulares o a las leyes, la prescripción, etc. El artículo 11 sigue teniendo el mismo contenido, de alguna manera, que lo que era antes o lo que se queda. Será después, cuando entre en vigor la ley, antes la alofaje. En este artículo, en esta disposición adicional decimos esta, que se trasplanta al texto de la ley 39, dentro del artículo 111, se viene a dar y se viene a señalar cuál es la competencia, quién es el competente para resolver los procedimientos de nulidad de oficio, de la nulidad de pleno derecho. El alofaje, bueno, estaba estableciendo, y así se establece con posterioridad, en el nuevo artículo 111, que corresponde al Consejo de Ministros en cuanto a sus propios actos y en cuanto a los actos de los ministros. Que corresponde, dentro del seno de la Administración General del Estado, a los ministros conocer este tipo de procedimientos, cuando sean actos que emanan de órganos directivos dependientes de ellos o de los secretarios de Estado que están incluidos dentro del ámbito de acción de su ministerio. Además, depende y está atribuida esta competencia a los propios secretarios de Estado en actos propios de órganos que dependan de esa Secretaría de Estado en ejercicio de sus propias competencias. En el ámbito ya de los organismos públicos y entidades de derecho público, pues van a ser los conocedores de estos procedimientos los órganos a los que estén adscritos a aquellos que dicten los máximos órganos rectores de tales organismos o entidades de derecho público. Mientras que va a corresponder la competencia para conocer, en estos casos, cuando se trate de actos adoptados por órganos inferiores de estos organismos o entidades públicas al propio órgano de máxima representación, máxima relevancia respecto a que el respecto tenga en cada organismo o en cada identidad pública. Por último término, el artículo 108, que es también un elemento común a los procedimientos de revisión, mantiene la misma redacción, de alguna manera, y afecta solamente a los supuestos de nulidad y anulabilidad, es decir, a los artículos 106 y 107. Bueno, dicho esto, simplemente es bueno decir que en el ámbito de los recursos administrativos, como os he dicho antes, en los procedimientos, que el diagrama está en cada uno ya en las documentaciones que vosotros podéis solicitar a recursos humanos de las que hemos adjuntado para esta clase, se ve que el oraligrama exactamente es lo mismo. En los seis meses se han recogido ya que habían sido antes prorrogados por una disposición de carácter normativo para resolver el procedimiento. Se mantienen, plazo de resolución y notificación de estos casos son los seis meses, como recoge la ley, evidentemente agotan la vía administrativa. En la lesividad el procedimiento exactamente es igual que el de la lesividad en el procedimiento anterior de la ley 30. Simplemente sí que es cierto que ahora se recoge expresamente que los procedimientos de lesividad no pueden ser o no, si no se quieren, no se tienen por qué notificar a los interesados. Y eso en función de que la lesividad realmente no es una resolución que venga a adecuar una declaración de derechos en relación con el fondo del asunto, sino que la lesividad está concebida como un auténtico agotamiento de la vía para la propia Administración, en el que la Administración, antes de recurrir a los tribunales, tiene que adoptar la solución de declarar lesivo el concreto acto administrativo que pretenda llegar a los tribunales y en ese sentido es un acto propio e interno de la propia Administración. Los interesados y efectivamente la Administración, una vez que prospere esta declaración de lesividad, se plantea ante un tribunal, los interesados lo van a conocer directamente ya en vía contenciosa administrativa que es el único que se puede pronunciar sobre las declaraciones de lesividad por actos anulables que se haya dictado la Administración y que, bueno, de alguna manera la repercusión sea que habiéndose reconocido derecho a los particulares, bueno, la única manera de levantar la aplicación o el reconocimiento de ese derecho es mediante una sentencia. Va a ser el órgano juzgador el que va a ser competente para ello. La revocación y la corrección de errores materiales son idénticas, no merece la pena comentarse más y después de esto, si os parece, vamos a pasar ya a lo que es el título dos del capítulo quinto, los recursos administrativos. Los recursos administrativos, tenemos primero el objeto y clases de recursos del artículo 12, que de alguna manera, bueno, pues coincide, mutandis mutandis, con el antiguo artículo 107. El artículo 113, el recurso extraordinario de revisión, exactamente coincide con el artículo 108 anterior. Y el artículo 114, que es lo que pone fin a la vía administrativa, qué actos, qué actuaciones realmente lo que ha hecho ha sido añadir dos cuestiones más, dos supuestos más que ponen fin a la vía administrativa, que son, primero, los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuera el tipo de relación jurídica pública o privada, y, en segundo lugar, la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadores, a que se refiere el artículo 94 de la ley. Bueno, además de todo esto, lo que viene a hacer este artículo 114 es ampliar su contenido al contenido que ya tenía la disposición adicional 15 del alofaje, incluyéndolo en su redacción. Y viene a decir que, bueno, que los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno ponen fin a la vía administrativa, así como los emanados de los ministros y los secretarios de Estado en ejercicio de sus funciones y los emanados de órganos directivos en materia de directivos, como mínimo, en materia de personal, cuando tengan reconocida esta competencia. En cuanto a los actos de los organismos públicos y entidades de derecho público, bueno, pues ponen fin a la vía administrativa los adoptados por los superiores órganos de estos entidades y organismos, siempre y cuando lo tengan reconocido en sus propios estatutos. El artículo 115.9, en cuanto a la interposición del recurso, los requisitos que debe contener un escrito de recurso, pues son prácticamente iguales, simplemente se añade como novedad, bueno, que se deba identificar, de alguna manera, el órgano o unidad administrativa al que va dirigido y con un correspondiente código de identificación. Es lo único. Se crea una redacción en el artículo 116 siguiente a los supuestos de causas de inadmisión de un recurso. Esto realmente es, por un lado, una consecuencia de aplicación de doctrina judicial y, por otra parte, de mera lógica, lógicamente, mera lógica administrativa jurídica. Dicen que son inadmisibles, bueno, cuando se dirijan a un órgano que no es competente dentro de esa administración para resolver el asunto, sino que corresponda a la resolución del asunto a una administración pública distinta. En este caso, la inadmisibilidad por competencia es clarísima y, bueno, la única obligación de la Administración que consistiría, de la Administración receptora, sería, bueno, pues, notificar a la Administración que resulta competente en los términos del artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que, efectivamente, ya es la competente para resolver este recurso. Además, el carecer de legitimación del recurrente también es motivo de inadmisibilidad, como tratarse de un acto no susceptible de recurso o como tratarse de un recurso presentado fuera de plazo y, por tanto, es temporáneo. Son cuestiones que ya venían, de alguna manera, imbuidas en el texto de la normativa anterior. En cuanto al artículo 117, por si llevar el orden cronológico que se correspondía con el artículo 111, la suspensión y la ejecución de la ejecución es igual, se añade un segundo apartado, diciendo que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad pleno derecho del artículo 47, en cuyo caso, efectivamente, procedería a atender esta suspensión. Y, bueno, tener en cuenta que ha variado muy ligeramente el plazo para resolver expresamente la suspensión. Cuando se presenta una petición de suspensión sobre una resolución que está recurrida, realmente el órgano lo que debe hacer es responder expresamente en el plazo ahora de un mes antes de 30 días. Ahora es un mes y, por lo tanto, bueno, pues el plazo es más corto porque en un mes entran tanto días hábiles como días inhábiles en el cómputo normalmente. Y, por otra parte, bueno, sí, la importancia de esta suspensión se viene recogiendo aquí de resolver esta suspensión porque la no resolución expresa de la suspensión en el plazo ahora ya con la nueva ley de un mes determina el otorgamiento tácito de la suspensión que se ha pedido con las consecuencias que ello tenga lugar. En el artículo 118, el siguiente relativo a audiencia de interesados es de destacar que no se podrá solicitar la práctica de pruebas por parte de los interesados cuando su falta de realización en el procedimiento que se dictó la resolución recurrida sea imputable a ellos mismos. En este sentido, no se puede ampliar. Ahora, la resolución de la que trata el artículo 119, artículo antiguo 113, simplemente lo que viene es a matizar que ya existía antes cuando existiendo vicio de forma, de alguna manera, bueno, pues, se van a retrotar las actuaciones que se retrotarían al momento, inmediatamente cuando se cometió, inmediatamente anterior a que se cometiera este vicio. Se completa ahora este acerto con un sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones por el órgano competente y para ello, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley. Es un tema de convalidación que ahora mismo es susceptible de llevar a la práctica con independencia de que se hayan retrotraído las actuaciones, ya que la convalidación solamente surta efectos a partir del momento en que se adopta el acuerdo de convalidar el acto. Hay una cosa interesante y sobre todo absolutamente práctica para las unidades de recursos, que es la pluralidad de recursos administrativos. Centrada en que contra un mismo acto se han interpuesto varios recursos y que estos recursos, uno de ellos, haya sido a su vez recurrido en vía contencioso administrativa, bien por haber recaído resolución expresa que se ha impugnado o bien porque ha transcurrido el plazo para dictar la resolución del recurso y por su vía de silencio se haya ido a los tribunales competentes. Bien, en este caso se le da a la Administración la posibilidad de poder suspender la tramitación del resto de los recursos administrativos que hay pendientes hasta en tanto no dicte la correspondiente sentencia el tribunal competente que va a conocer de ese recurso contencioso administrativo. Esto es interesante, nos hemos encontrado muchas veces con la conveniencia de adoptar este tipo de soluciones pero no teníamos plasmados en el papel, no lo teníamos plasmados en la ley pero bueno, en cualquier manera de una u otra forma se ha llevado a efecto directa o indirectamente por la aplicación de criterios jurídicos que nos ha avalado en un momento determinado los propios órganos jurisdiccionales. El acuerdo de suspensión siempre es recurrible en estos casos y el acuerdo de suspensión del plazo para resolver si alguien lo recurre no liga a ninguno de los que no han recurrido la resolución de este recurso sino que continúan por sus trámites y lo que está obligado en ese momento el órgano competente para resolver ese procedimiento que está suspendido es que en cuanto requerga resolución se la debe notificar al resto de los interesados esa resolución judicial que se haya dictado. Y sin mayores trámites adoptar la resolución correspondiente sin necesidad de cubrir ningún trámite reglamentario o de procedimiento adicional. Simplemente el que si esa resolución lógicamente produce una situación de aportar elementos nuevos sobre los que no han podido los interesados aportar nada entonces sí se les debía dar un trámite de vista y audiencia como también recoge el artículo 120. Por lo que respecta uno por uno ya a los procedimientos de alzada a los recursos de alzada bueno pues realmente la trazabilidad por decirlo de alguna manera de arriba a abajo de los objetos legitimación plazo interposición requisitos resolución y efectos vienen a ser las mismas que los otros recursos que los recursos antiguos que se regulaban en la ley 3092 simplemente bueno decir que la resolución tácita y sin plazo ya no se puede tener en cuenta la posibilidad como se tenía antes recurso de alzada un mes y la resolución fuera expresa tal tal si la resolución fuera tácita pues el plazo se ampliará no no esto no ya no hay plazo como hemos dicho antes el silencio es recurrible desde que se produce pero no tiene plazo para que pueda finalizar la acción del recurso es decir se puede se puede presentar en cualquier momento y luego tener en cuenta nada más que el tema de los recursos de alzada cuando se trate de doble silencio se entenderán siempre que bueno son son estimados cuando se trate de doble silencio excepto en los supuestos que hemos hablado del artículo 24 del silencio administrativo en cualquier caso esto solamente pasa en doble silencio ya sabéis que los recursos sea cual sea la resolución tácita equivale a la desestimación el silencio que se produce con motivo del doble silencio esta excepción es una auténtica excepción en los recursos y que solamente afecta a recursos de alzada el recurso potestativo de revisión de reposición exactamente tiene las mismas características más menos el recurso extraordinario de revisión sigue teniendo los mismos cuatro supuestos de revisión tasados sujetos a los plazos de prescripción entre uno y cuatro años en que se podía plantear este recurso es decir no ha habido variaciones y dicho esto nos vamos a meter con los principios de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador que vamos ya de tiempo volados pero bueno vamos a ver de qué forma lo podemos hacer de prisa bueno pues si nos metimos ahora en el segundo libro del este segundo perfecto bueno pues los procedimientos los principios de la potestad sancionadora sí que tendremos que decir en primer lugar que la potestad sancionadora en cuanto a principios y en cuanto a procedimiento está recogida en las dos leyes de forma que la ley 39 en 90 el 39 2015 lo que está es centrando la problemática de los recursos y los procedimientos en materia sancionadora temas absolutamente procedimentales los temas relativos a lo que son los principios de la potestad sancionadora se recogen directamente en la ley 40 es decir en la ley de régimen jurídico del sector público y sentada esta precisión bueno pues vamos a simplemente hacer alusión de que antes de entrar en materia existe la posibilidad de que se aplique un procedimiento simplificado que con carácter general prevé la ley de procedimiento a las sanciones leves no vamos a entrar más en esta cuestión simplemente que lo sepáis que las sanciones leves sí se van a poder tramitar por procedimiento simplificado bueno pues vamos entonces si os parece a ver los principios de la potestad sancionadora que como he dicho están recogidos en la ley 40 en cuanto al principio de legalidad como novedades bueno pues la disposición de la potestad sancionadora las disposiciones de la potestad sancionadora que contiene la nueva ley resultan de aplicación al ejercicio por parte de las administraciones públicas de su potestad disciplinaria con respecto al personal al subservicio es decir se extienden a supuestos de ejercicio de potestad disciplinaria cualquiera que sea la relación jurídica de empleo por otro lado se excluyen aquellas el ejercicio de potestad sancionadora respecto a quienes estén vinculados a la administración por contratos del sector público o la legislación patrimonial de las administraciones públicas esto digamos que es lo novedoso que tiene el anterior artículo 127 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas en relación con el artículo 25 de la nueva ley de procedimiento la ley 39 barra 2015 digo perdón la ley 40 barra 2015 porque estamos hablando de principios sancionadores que están recogidos en la en régimen jurídico del sector público el principio de retroactividad ofrece una aplicación más amplia desde el punto de vista de que bueno pues llega a concretar más los elementos que puedan influir en el efecto retroactivo y viene a decir que las producirán efectos retroactivos en cuanto sean más favorables a la tipificación de la infracción y a la sanción y a los plazos de prescripción de la de la sanción es decir introduce tres elementos directos diciendo que se aplique este principio de retroactividad cuando el efecto retroactivo la aplicación de ello favorezca al presunto infractor tanto en la tipificación como en la sanción como en los plazos de prescripción y que además es extensivo esto incluso a sanciones que ya se han dictado se están ejecutando pero no están totalmente ejecutadas es decir a sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición el principio de tipicidad sigue siendo el mismo el principio de responsabilidad introduce para mí una novedad fundamental que es bueno el que suprime lo que es el concepto de responsabilidad a título de simple y no servancia y directamente cae este principio y lo sustituye por a título de dolo o culpa la simple observancia estaba de una forma o de otra ya matizada por los tribunales por su proximidad a lo que era la sanción objetiva sanción objetiva que es inconstitucional y de alguna manera se exigen los elementos personales de dolo o de culpa para que pueda en un momento determinado imputar una relación un ilícito administrativo a una persona física o jurídica en cuanto a la responsabilidad solidaria si matiza un algo más que es que la responsabilidad solidaria que como sabéis es una responsabilidad que una vez impuesta se puede exigir a cualquiera de los corresponsables al cien por cien con independencia de que los responsables puedan repetir contra el resto de los corresponsables en este caso lo que dice es que bueno de alguna manera si es posible individualizarla porque sea una sanción pecuniaria que lo que será se verá fijar proporcionalmente el grado de participación de cada uno de los responsables para fijar proporcionalmente el grado de digamos de asunción de responsabilidades económicas que pueda haber en el evento yo recuerdo con esto la dificultad que surgió porque hay veces cuando las leyes no dicen nada realmente es difícil llevar las cosas a la práctica pero yo me acuerdo cuando al final recayó una sentencia en el tema de Viescas el tema de responsabilidad patrimonial bueno pues por la la avenida que hubo en el camping de Viescas al final se condenó a la administración general del estado a la administración autonómica a solidariamente abonar los daños que se habían causado las víctimas no sabéis la cantidad de reuniones que costó la forma de poder transar todo aquello para que al final una administración pagara el 50% y otra el 50% porque además eran solidarios sin matices y bueno pues realmente efectos presupuestarios de decir yo corro con un 100% de esto pero luego después ya te trae si cabe el 50% que tú has pagado por mí bueno al final costó ya tengo muchas reuniones en Zaragoza conocí yo en ese momento con esa ocasión todo es bueno en Zaragoza y su gastronomía pero la verdad es que oye que son cosas que muchas veces cuando la ley no las prevé las complica innecesariamente se complica innecesariamente bueno el principio de proporcionalidad sí que es cierto que mutandis mutandis sí que se han modificado algunos modos de graduación y se han añadiendo se han añadiendo nuevos complementando la reacción de otros pero realmente no tiene la trascendencia como para poderle dedicar más tiempo son principios ya recogidos en el contexto prácticamente de la ley anterior y en cuanto al principio de prescripción sí que es caso que tengamos en cuenta que el artículo nuevo el artículo 30 de la ley 40 lo que viene es de alguna manera introducir una novedad que es que en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada comenzará a contarse otra vez el plazo de prescripción que había quedado interrumpido por la interposición del recurso volverá a empezar a contarse otra vez a partir del plazo en que el recurso debió resolverse y no se resolvió y transcurrido el plazo de resolución del recurso de alzada vuelve otra vez a iniciarse el plazo de prescripción de la sanción y cerrado esto vamos a intentar hacer una labor de buceo en la iniciación del procedimiento e instrucción de los expedientes sancionadores ya aquí sí que nos metemos en el feudo de la ley 39 y en cuanto a la iniciación podemos decir que la ley del artículo 55 de la nueva ley no introduce grandes modificaciones respecto al artículo 12 del antiguo reglamento de la potestad sancionadora en cuanto a las medidas provisionales sí que es necesario tener en cuenta un algo un matiz especial en las medidas provisionales que es el siguiente las medidas provisionales de alguna manera bueno se adoptan iniciado el procedimiento por el órgano competente administrativo para resolver lógicamente con los principios de proporcionalidad efectividad y menor onerosidad que sean necesarios este matiz sí que lo introduce la ley fijación de los principios de proporcionalidad efectividad y menor onerosidad pero se pueden adoptar estas medidas provisionales y iniciar el procedimiento el apartado 2 de este artículo 56 sí que prevé una segunda una segunda alternativa que serían medidas no provisionales serían medidas provisionalísimas por comparar un poco el tipo de estas medidas cautelares a las que en otros procesos en índole civil en índole testamentaria tal se pueden adoptar estas medidas provisionalísimas se pueden adoptar antes de iniciado el procedimiento sancionado y para que sean iniciadas es necesario que concurran motivos de urgencia que llevan a atender a no poner en peligro absoluto intereses de los particulares que puedan verse afectados si no se toman estas medidas lo que pasa que estas medidas provisionalísimas que se pueden adoptar antes de iniciar el procedimiento para que no desaparezcan tiene que iniciarse ese procedimiento en los 15 días siguientes si no se inician en los 15 días siguientes se quedan sin efecto estas medidas y en cualquier caso en este inicio de procedimiento deben ser confirmadas o modificadas o suprimidas definitivamente pero bueno digamos que se pueden adoptar medidas antes de iniciar el procedimiento sancionado en cuanto a las medidas provisionales también hay que añadir que efectivamente se acuerdan las medidas provisionales pero de acuerdo y en los términos previstos en la ley de enjuiciamiento civil hay unas referencias concretas a la ley de enjuiciamiento civil en cuanto en el texto del 9 de 39 en valoración de instituciones que han sido civilistas en un principio siempre que son las medidas provisionales de procedimientos civiles y lo veremos también cuando aparezcan otras circunstancias dentro de la valoración de la prueba que también nos remite la valoración de la prueba a la ley de enjuiciamiento civil siendo el procedimiento civil lógicamente el primero que encardinó una valoración de la prueba en sus textos y yo no sé si es por esta regambre pero bueno realmente es una referencia de alguna manera muy válida dicho esto nos vamos a la incubación del procedimiento la incubación del procedimiento la antigua ley tiene bueno sigue manteniendo las cuatro formas de incubación de oficio del procedimiento procedimiento se puede seguir incubando por instancia de órgano competente o por orden superior o por una petición razonada de otros órganos o se puede incubar por denuncia bien los tres primeros supuestos guardan una identidad absoluta con la ley con el reglamento de la potestad sancionadora mientras que el cuarto supuesto del procedimiento de denuncia realmente introduce unas novedades que son dignas de matización la novedad que fundamentalmente centra el nuevo artículo 62 de la ley 39 es contemplar el supuesto de que se denuncie un perjuicio al patrimonio de las administraciones públicas este perjuicio al patrimonio de las administraciones públicas podrá terminar acordando la incoación o no del procedimiento sancionador pero sí que es cierto que se debe debe ser en cualquier caso motivada la resolución que acuerde la no iniciación del procedimiento y además debe ser notificada al autor de la denuncia por otra parte también establece este artículo que cuando el denunciante cuando haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza es decir que cause daños patrimoniales a la administración del estado y existan otros infractores deberá eximir al denunciante de la multa que le correspondería o de la sanción pecuniaria que le correspondería eso sí cuando cuando sea el primero en aportar los elementos de prueba cuando en el momento de aportarse a aquellos no disponga la administración de otros elementos para formar el perjuicio de valor que posibiliten la iniciación de las actuaciones y además que se repare el perjuicio causado por el propio denunciante digamos que estos son los supuestos en los que se debería eximir al denunciante que inicia el procedimiento cuando no concurran los tres elementos sino uno de ellos el órgano competente puede reducir el importe del pago que le correspondería a este denunciante siempre y cuando eso sí los elementos de prueba que haya aportado aporten un valor añadido al proceso es necesario en cualquier caso que el denunciante cese en la participación de los hechos que no haya eludido ni haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia y esta es una configuración que a mí me resulta nueva dentro del seno de 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 lo que es el ministerio de medio ambiente de agricultura de alimentación y medio ambiente y dentro de lo que en su día yo llevaba rodado en el ministerio de fomento o en el si es cierto que es un elemento que no había visto es sé que se ha dado y que se ha dado con cierta digamos difusión en supuestos de competencia y en supuestos de marcas y patentes la aplicabilidad que pueda tener esto el ministerio pues era cuestión de darle el tiempo suficiente como para que corra de alguna manera el discurrir de la sesera personal de cada uno a la forma de adaptar estas actuaciones por último en contra de las denuncias decir que la presentación de una denuncia no confiere ni ha conferido nunca al denunciante el papel de interesado en el procedimiento interesado podría serlo pero por más cosas no solamente por denuncias las especialidades del inicio del procedimiento sancionador bueno es algo que no vamos tampoco a entrar en ellas las entendemos todos porque vienen ya contextualizadas en la normativa anterior hay que hay que separar la fase instructora de la fase resolutiva lógicamente para garantizar la defensa y la objetividad no se puede imponer ninguna sanción si la previa instrucción del expediente correspondiente a resolución sancionadora bien son cosas que son lógicas en cuanto a la instrucción del procedimiento también mutandis mutandis es parte en reproducción directa o indirectamente de lo que preveía el reglamento de la potestad sancionadora y sí que es verdad que en cuanto a la valoración como os he dicho antes se refiere a la nueva normativa a la valoración de acuerdo con los criterios establecidos en la ley de enjuiciamiento civil deciros como cosa bueno importante que cuando se trate en un momento determinado de que la prueba consista en el dictamen del informe de un organismo público este dictamen este informe va a tener carácter perceptivo cuando se base la prueba justamente en la elaboración de estos criterios por otro lado la práctica de la prueba está contextualizada de forma que efectivamente no ha habido en general las variaciones suficientes como para sacar algún tipo de conclusión importante respecto a la ley y con ello nos vamos ya a la finalización del procedimiento finalización del procedimiento que de alguna manera que la constituye el artículo 85 en relación con el sí el artículo 85 esencialmente y que nos viene a dar dos 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 temas en principio necesarios de ver ya estaban imbuidos en la lógica pero es que viene a decirnos que ha iniciado un procedimiento sancionador como financiación del procedimiento si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda y punto cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario nos dice el punto 2 o bien que para imponer una sanción pecuniaria o de otro carácter no pecuniario pero se haya desestimado la parte no pecuniaria según dice el artículo que es muy explicativo por lo que veis nos viene a decir en definitiva que el pago voluntario de esa sanción implica la terminación del procedimiento implica la terminación del procedimiento salvo en lo relativo a los daños y los perjuicios que pueden estar en discusión estamos hablando de multas de contenido pecuniario y punto en cuanto a que efectivamente los daños y perjuicios puedan constituir prolongación del expediente u otro expediente sí que es cierto que ya en los propios reglamentos sancionador existe la posibilidad de expedientes complementarios para fijar daños y fijar indemnizaciones complementarias ahora cuando se den estos dos primeros supuestos que os he dicho es decir que realmente el infractor reconoce su responsabilidad y entonces acaba como acaba la resolución sancionadora o realmente paga directamente el importe de la sanción pecuniaria en estos dos casos la sanción se rebajará un 20% el importe económico de la sanción un 20% esta rebaja de sanción y esta causa de efecto de por qué se rebaja y hasta cuánto se rebaja debe estar reconocida y debe estar notificada incluida dentro de el procedimiento de inicio de forma que el documento que inicia el procedimiento debe contener estas especificaciones para conocimiento del infractor en cualquier caso sí que es cierto que su efectividad de efectividad de este 20% está sujeta y condicionada al desistimiento o a la renuncia de cualquier acción en vía administrativa contra estas resoluciones y estos actos sancionadores administrativos el porcentaje que os he dicho del 20% puede estar sujeto a revisión y en cualquier caso puede ser incrementado reglamentariamente según las actuaciones las actuaciones complementarias creo que no vamos a detenernos mucho en ellas simplemente el bueno es decir que efectivamente si hace falta hacer actuaciones complementarias antes de resolver pues se deben notificar los interesados para que puedan poner de manifiesto su punto de vista en un plazo al final esas complementarias no pueden ser superiores a 15 días en cuanto a la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador decir que mutandis mutandis con una lógica jurídica que deviene a la ley anterior vienen a tener un contenido absolutamente similar y eso sí hay unas especialidades en la resolución de procedimientos sancionadores contenidas en el artículo 90 que es que en la resolución cuando se adopte como cosa esencial es que debe contener la valoración de las pruebas practicadas en especial aquellas que constituyan fundamentos básicos de la decisión cuando constituyan fundamentos básicos de la decisión también se deben incluir en las propuestas de resolución estas especificaciones y por último decir que en cuanto a la resolución no se podrán aceptar hechos distintos a los que ya figuraban en el expediente pero que se revisten mayor gravedad puede en cualquier caso el órgano sancionador bueno determinar en que consisten estos hechos que constituyen o que llevan a la conclusión de que tiene una mayor gravedad la sanción trasladarla al interesado para que aporte las alegaciones que estime conveniente es fundamental ahora mismo que el criterio que modifique la propuesta de resolución respecto al criterio que va a adoptar al final propio órgano resoluctor se notifica el interesado ya hay muchas sentencias que nos están advirtiendo con mayúsculas que la autonomía del órgano resoluctor no llega a la valoración por su cuenta sin audiencia del interesado de las resoluciones que van a conformar después las consecuencias de la resolución de un sancionador que va a ser la multa y los perjuicios causados así que siempre cuando se eleve cuando haya circunstancias que agraven habrá que dar traslado de ello al interesado para que antes de resolver alegue lo que estime conveniente en derecho si no habría una indefensión como la copa de un pino ya declarada en muchas sentencias y en muchas instancias respecto a la ejecutividad de las resoluciones simplemente deciros dos cosas la primera que la resolución que ponga fin el principio general ya lo sabemos las resoluciones son ejecutivas desde que se dictan ¿no? bien pero la resolución que ponga fin a un procedimiento en materia sancionadora cuando no quepa ella ningún recurso ordinario de los previstos en vía administrativa será ejecutiva antes no antes realmente se decía que la resolución sea ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa ahora no es cuando ponga fin a la vía administrativa con lo que se descartaba el recurso de reposición ahora es ejecutiva cuando no quepa ningún recurso ordinario ni de alzada ni de reposición eso sí cuando la resolución ya sea ejecutiva es decir se haya resuelto el recurso o haya transcurrido el plazo para haberlo resuelto y se ha ido directamente al contencioso o simplemente no sé sea 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 o sea que también es posible que se pueda haber acatado con el criterio simplemente por el hecho de bueno de dejar el transcurso del plazo del recurso sin formalizar el mismo pero en fin cuando la resolución sea ejecutiva también se podrá suspender si a la hora de interponer el recurso una vez que es ejecutivo es firme en vía administrativa sea de alguna manera no hay ya recursos en vía administrativa que interponer el interesado se ha ido al contencioso o ha dicho que se va a ir al contencioso y que va a pedir en el contencioso la suspensión ante el tribunal de ese acto efectivamente en este supuesto la administración debe no ejecutar esa resolución por el hecho de que el interesado se va al contencioso y ha enunciado su interés de solicitar la suspensión en vía contenciosa esta digamos esta suspensión de la ejecutividad cesa en el momento en que transcurrido el plazo no haya ido el interesado a interponer el recurso contencioso o bien interpuesto el recurso contencioso no la haya solicitado la petición de suspensión o bien que una pieza separada el propio tribunal haya dicho bueno pues estamos de acuerdo con la resolución que otorgaba total o parcialmente o no otorgaba la suspensión que en su día la administración adoptó en este caso es realmente uno de los casos de suspensión de la ejecutividad una vez que ya siendo ejecutiva la resolución bueno pues tenemos constancia de que se va a ir a la vía contenciosa y así nos lo dice expresamente el interesado simplemente ya en cuanto y terminamos el punto en cuanto a la ejecutoriedad de las resoluciones dos cositas una cosa nada más volvemos a insistir en que los actos administrativos de acuerdo con lo que dispone en el artículo 98 sobre ejecutoriedad son inmediatamente ejecutivos nada más que se dictan pero salvo que apartado del artículo 98 y lo repito otra vez porque lo acabamos de contar ahora mismo pero es importante salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de un procedimiento sancionador contra la que quepa en vía administrativa algún recurso y dice incluido el potestativo de reposición aquí ya lo dice expresamente es decir mientras esté abierto el plazo a recurrir no habrá ninguna resolución sancionadora que sea ejecutiva mientras esté abierto y una vez transcurrido ese plazo para interponer pues habrá que esperar a ver si se ha interpuesto o si no se ha interpuesto y esperar las peticiones entre las que cabe formular la de suspensión que pueda hacer el interesado bueno y con esto oye daros las gracias por venir por aguantar esta perorata que de todas formas es útil porque va a ser el padre nuestro que posiblemente estemos utilizando dentro de nada y deciros que ha agotado el tiempo que ya me preveía yo a lo mejor de preguntas que estamos a vuestra disposición en el buzón de la subdirección general de recursos y relaciones jurisdiccionales con un capítulo abierto para atender consultas que se puedan formular en este sentido y dicho esto si aún así queréis alguna pregunta lo decimos yo es que quiero que os quede tiempo de descanso levantamos pues el campo bueno pues un montón de gracias a todos y es la subdirectora adjunta de la subdirección general de cooperación autonómica y nos va a hablar de las conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación entre administraciones y que os dejo con ella vale gracias Carmen bueno es un placer para mí estar en estas jornadas porque la verdad es que vengo bastante a este ministerio a todos los órganos de cooperación que se celebran a la conferencia sectorial de la agricultura medio ambiente así que es para mí un placer poder estar aquí hoy con vosotros bueno como ya os ha dicho Carmen soy subdirectora de cooperación autonómica en la dirección general de coordinación de competencias con las comunidades autónomas y las entidades locales dentro de la secretaría de estado de administraciones públicas en el ministerio de hacienda y administraciones públicas a nuestra dirección general le corresponden las relaciones entre las distintas administraciones públicas las relaciones de cooperación y las relaciones de conflicto pero bueno hoy nos vamos a centrar en las relaciones de cooperación ya que la ley 40.2015 afecta principalmente a las relaciones de cooperación a nuestra dirección general y en concreto a nuestro director general se le encomendó la ardua tarea de presidir el grupo de trabajo de desarrollo de la ley 3092 en lo que se refería a las relaciones entre administraciones públicas entonces lo que hizo fue convocar un grupo de trabajo con representantes de las distintas subdirecciones y con algunos representantes de la abogacía del estado y de otras partes del ministerio y la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque se nos dio la oportunidad a los funcionarios que trabajamos con las relaciones de colaboración de hacer distintas aportaciones sobre cómo se podían mejorar cómo creíamos nosotros que se podían mejorar las relaciones de colaboración de lo que se trataba era de hacer un análisis de las relaciones de colaboración entre las distintas administraciones públicas ver si había elementos disfuncionales y sobre todo ver si a través de una mejor regulación de la materia pues se podían mejorar las relaciones entre administraciones públicas porque claro al principio cuando se nos planteó la creación del grupo de trabajo dijimos bueno si las relaciones entre administraciones públicas a lo mejor no funcionan no porque la regulación no sea la adecuada sino más bien porque los políticos o los representantes de las administraciones públicas no quieren que funcionen entonces bueno pues tuvimos que hacer a lo largo de 2014 y 2015 ese análisis y reflexión sobre la materia y bueno pues desde el punto de vista de la práctica pues los funcionarios hicimos una serie de aportaciones algunas de ellas se tuvieron en cuenta otras no no siempre se puede triunfar pero bueno la verdad es que es que si hubiera que hacer una valoración objetiva del título sobre relaciones de cooperación entre las administraciones públicas de la ley de manera objetiva os puedo comentar que la ley perfecciona el sistema de relaciones administrativas o sea esta es la idea general con la que os podéis quedar así para empezar la exposición lo que hace es definir con mayor detalle una regulación que se encontraba muy dispersa porque ¿qué teníamos hasta el año 2015? pues lo único que teníamos era un artículo de la constitución española que era el artículo 145 que decía que las comunidades autónomas podían colaborar entre sí pues convenios entre comunidades autónomas luego teníamos la ley del proceso autonómico del año 83 que regulaba las conferencias sectoriales en su artículo 4 y luego teníamos únicamente cinco artículos en la ley 3092 pero la verdad es que bueno las relaciones de colaboración funcionaban se firmaban convenios de colaboración se celebraban los órganos se celebraban las reuniones de los órganos de colaboración y bueno pues el sistema mejor que peor funcionaba con regularidad pero bueno como consecuencia del contexto de crisis económica y como consecuencia de la reunión que se produjo en el año 2012 de la conferencia de presidentes se decidió emprender la reforma de las administraciones públicas como ya sabéis todos entonces una vez que se constituyó la comisión y se aprobó el informe sobre reforma de las administraciones públicas pues se decidió abordar la reforma de la ley 3092 y por lo tanto aunque las relaciones de colaboración en la práctica funcionaban bien con la escasa regulación que existía pues se nos dio la oportunidad de introducir una serie de elementos que permitieran mejorar el funcionamiento de las mismas entonces toda la nueva regulación se encuentra influida por la idea de control control económico y sobre todo por la idea de optimización de recursos públicos entonces bueno voy a intentar ser breve porque sé que es muy tarde entonces la estructura de la exposición va a ser la siguiente hoy vamos a hablar del título tercero sobre relaciones entre administraciones públicas mi idea es ir avanzando en los distintos artículos creo que son del 140 al 154 de la ley 40 2015 y entonces voy a incidir especialmente en las novedades que introduce la ley y que son novedades que nos van a afectar a los funcionarios que trabajamos en los temas con las comunidades autónomas hay algún artículo que incluso a los que trabajamos en relaciones con comunidades autónomas nos suscita dudas entonces yo lo pongo encima de la mesa y se tendrá en cuenta por el próximo gobierno o no sé a lo mejor por nosotros mismos tendremos que decidir cómo vamos a aplicar determinados artículos de la ley que a lo mejor no han quedado del todo claros entonces la estructura va a ser la siguiente incidiendo siempre en las novedades pues vamos a hablar primero de los principios generales que regulan las relaciones entre administraciones públicas a continuación os hablaré un poco de los órganos de cooperación de la conferencia de presidentes que es una de las principales novedades que introduce la ley 40 2015 aunque es una regulación muy escueta pero es una gran novedad luego os hablaré del régimen completo y unitario que prevé la ley para las conferencias sectoriales que también es otra de las principales novedades luego hablaremos de las comisiones bilaterales de cooperación y en último lugar hablaremos de las comisiones territoriales de coordinación como os decía antes la regulación que existía hasta la fecha era muy escueta y muy flexible porque como era muy escueta pues se daba un mayor margen de maniobra al funcionamiento de todas las relaciones de colaboración y de los órganos de colaboración todos los órganos de colaboración aproban sus normas internas de funcionamiento y lo que ocurría en la práctica es que había mucha disparidad de funcionamiento entre todos los órganos de colaboración existentes algunos no se reunían por ejemplo los órganos de este ministerio siempre han funcionado muy bien y se han reunido con mucha asiduidad pero hay otros ministerios donde los órganos de colaboración prácticamente no se reunían también porque a lo mejor eran materias que afectaban menos a las competencias de las comunidades autónomas entonces la nueva ley lo que introduce es una mayor claridad en el sistema de relaciones administrativas entonces empezando ya con los principios que regulan las relaciones entre administraciones públicas la ley la ley parte del artículo 4 de la antigua ley 30 barra 1992 entonces hay algunos principios que directamente los recoge y que son los mismos que se preveían en la antigua ley entonces os voy a mencionar primero los principios que ya se recogían en la antigua ley y a continuación os voy a numerar los nuevos principios que son los que más os van a interesar que se recogen en la nueva ley pero bueno al fin y al cabo son principios la ley recoge el principio de lealtad institucional que ya se recogía antes en el artículo 4 de la ley 3092 vamos la ley dice las administraciones públicas actuarán y se relacionarán de acuerdo a una serie de principios pues en primer lugar el principio de lealtad institucional a continuación recoge el principio de colaboración y que es lo que dice que la colaboración es un deber que las administraciones públicas tienen el deber de actuar conjuntamente para conseguir fines de interés común se supone que esta es una de las grandes novedades de la ley aunque es verdad que el artículo 4 de la antigua ley 3092 ya recogía el deber de colaboración pero en el grupo de trabajo que se creó hubo mucha insistencia en la necesidad de dotar de contenido a ese deber de colaboración el contenido del deber de colaboración os lo contaré a continuación pero ya os aviso que al final han incluido como contenido del deber de colaboración lo que se corresponde con el principio de lealtad institucional en el antiguo artículo 4 de la ley 3092 o sea ha habido un poco de mezcla entre distintos principios que se recogían en la ley anterior pero bueno lo fundamental es que os tenéis que quedar con la idea de que la ley recoge el deber de colaboración la colaboración que por lo tanto es un deber luego la ley recoge también como principio el principio de cooperación y la cooperación a diferencia de la colaboración es voluntaria acordaros la colaboración es un deber y la cooperación es voluntaria entonces lo que vamos a estudiar realmente a lo largo de esta jornada pues son las técnicas de cooperación que son técnicas de carácter voluntario que deciden emprender las distintas administraciones públicas para alcanzar un fin de interés común luego por otro lado la ley recoge también el principio de coordinación y que es la coordinación pues es la obligación que tiene que tiene una administración pública y en concreto la administración general del estado de garantizar la coherencia de las actuaciones de todas las administraciones públicas implicadas la coordinación solo la puede ejercer la administración general del estado cuando se encuentra habilitada por el sistema de distribución de competencias y por el ordenamiento jurídico ¿por qué? porque la coordinación implica una posición de preeminencia del estado y permite imponer imponer decisiones al resto de administraciones públicas implicadas entonces esto es una realmente es una novedad de la ley 3092 porque la coordinación no había sido definida de una manera tan clara en ninguna norma había sido definida por el tribunal constitucional y esa definición se aceptaba lógicamente pero la ley 30 la nueva ley 40 2015 lo que hace es recoger esa doctrina jurisprudencial y define que se entiende por coordinación pues acordaros coordinación es se corresponde con la idea de obligación luego se recoge el principio de eficiencia y una serie de nuevos principios el principio de eficiencia se le da una nueva lectura que os voy a comentar también a continuación entonces en cuanto a los nuevos principios que recoge la ley 40 2015 pues tenemos en primer lugar la adecuación al sistema constitucional de distribución de competencias a ver lógicamente antes todas las normas y todo todo se sometía al orden de distribución de competencias pero no había ninguna norma que lo dijera de manera expresa entonces esto es algo positivo por otro lado se recoge como principio el que ya os decía anteriormente que es la eficiencia pero teniendo en cuenta esa idea de optimización de recursos públicos pues se define la eficiencia como eficiencia en la gestión de recursos públicos compartiendo cuando sea posible los recursos comunes luego se recoge el principio de solidaridad interterritorial que antes únicamente venía definido en la constitución y luego en algunas leyes orgánicas pero no en la ley 3092 y se recoge el principio de respeto a la igualdad de los derechos de todos los ciudadanos y así como el de responsabilidad de cada administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos entonces bueno estos principios suponen una novedad en el funcionamiento de las administraciones públicas si bien es verdad que eran principios que por la lógica consustancial al estado de las autonomías y a los principios que se recogen en la constitución ya se encontraban presentes en la actuación de todas las administraciones públicas pero bueno es positivo que se hayan positivizado entonces como os decía antes se distingue entre colaboración que es un deber cooperación que es voluntaria y coordinación que es obligatoria en cuanto al deber de colaboración se define cuál es el contenido de este deber entonces el contenido de este deber como ya os decía antes se corresponde con lo que era antes la definición de lealtad institucional pues que implica el deber de colaboración pues que todas las administraciones públicas tienen que respetar el ejercicio por las otras administraciones públicas de sus propias competencias que cuando ejercen sus propias competencias han de ponderar los intereses públicos en juego que han de han de prestar información acerca del ejercicio de sus propias competencias y en último lugar deben de prestar asistencia a las administraciones públicas que se lo soliciten cuando así sea necesario para el ejercicio de sus propias competencias pero bueno el contenido del deber de colaboración es lo que era antes la lealtad institucional acordaros de eso y luego la ley al igual que lo hacía el artículo 4 de la ley 3092 define cuando se puede denegar ese deber de colaboración define los casos en los que una administración pública puede decirle a otra yo no te puedo ayudar yo no te puedo auxiliar ¿y qué casos son esos? pues cuando la administración pública no puede hacerlo porque porque su propia normativa reguladora así lo establezca la normativa específica no lo permita cuando no se encuentre en condiciones de poder hacerlo cuando esto suponga un grave perjuicio para la administración pública en concreto y bueno y en los casos en los que las materias estén sujetas a algún tipo de reserva porque los datos deben de estar protegidos entonces en esos casos cuando una administración pública deniega auxilio a otra lo tiene que motivar pero esto no es ninguna novedad esto ya lo decía el artículo 4 de la ley 3092 y luego como técnicas de colaboración pues tampoco introduce grandes novedades pues técnicas de colaboración pueden ser el suministro de información la creación de sistemas integrados de información y pone como técnica de colaboración el deber de asistencia y auxilio que en el fondo lo que es es dar respuestas a solicitudes de información de las distintas administraciones públicas por lo tanto a la hora de definir el deber de colaboración entre administraciones públicas no hay grandes novedades luego ya cuando nos metemos a continuación en lo que son las relaciones de cooperación cuando cuando llegáis a hablar de cooperación acordaros la cooperación siempre es voluntaria entonces las administraciones públicas pueden cooperar de manera voluntaria para ejercer sus competencias entonces esa cooperación se puede llevar a cabo a través de técnicas orgánicas es decir a través de órganos de cooperación que es lo que vamos a ver a continuación o puede llevarse a cabo a través de técnicas funcionales que principalmente son los convenios de colaboración respecto a las técnicas funcionales ya sabéis todos que ha habido que la nueva ley 40 2015 introduce una novedad importantísima que es el nuevo régimen jurídico completo de los convenios de colaboración por lo tanto por lo que por lo que se refiere a técnicas funcionales de cooperación todos tenemos que ponernos al día con el nuevo régimen completo de los convenios de colaboración y por lo que respecta a las técnicas orgánicas de cooperación pues son las que vamos a ver a continuación la ley define que técnicas pueden ser de cooperación y dice que pues pueden ser participar en órganos consultivos de las administraciones públicas puede suponer una técnica de cooperación también supondría participar en órganos de cooperación de las administraciones públicas cita también la cooperación normativa que eso es bastante interesante y cita también la posibilidad de emitir informes no perceptivos sobre asuntos que afecten a las distintas administraciones públicas son son simplemente ejemplos de técnicas de cooperación que puedan existir vamos si hubiera que clasificar las técnicas de cooperación pues la clasificación más fácil sería la de técnicas funcionales que ahí podríamos meter pues los convenios de colaboración que es la principal técnica a través de la cual se articulan las relaciones de cooperación y la cooperación normativa y luego ya las técnicas orgánicas que son las que vamos a ver ahora mismo entonces ya metiéndonos en lo que son los órganos de cooperación la ley recoge como novedad la definición de los órganos de cooperación y dice que son órganos de cooperación todos los órganos cualquier órgano de composición multilateral o bilateral que tenga un ámbito general o especial y que esté constituido por representantes de las distintas administraciones públicas incluyendo también a Ceuta y a Melilla y el objeto de estos órganos de cooperación va a ser acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias por lo tanto es una definición muy amplia pues eso con posiciones que puede ser multilateral bilateral ámbito general especial la definición es amplísima y lo que dicen es que se van a regir por lo dispuesto en esta ley y por las disposiciones específicas que les sean de aplicación la ley introduce como novedad la posibilidad de que estos órganos de cooperación esto es algo novedoso porque no se recogía en la anterior en la ley 3092 la posibilidad de que los órganos de cooperación salvo que alguna de las partes se oponga lógicamente pues que puedan adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes por cualquiera de las formas admitidas en derecho la redacción de este artículo la verdad es que es un poco es un poco extraña pero bueno a lo que se refiere es que los órganos se trata de dar una mayor flexibilidad a la actuación de los órganos de cooperación y lo que implica es que los acuerdos adoptados en los órganos de cooperación no se tengan que adoptar en el acto sino que se pueden adoptar en primer lugar por una de las partes y a continuación y de manera sucesiva por el resto de las partes pero la realidad es que en la práctica administrativa cuando se adoptan ese tipo de acuerdos pues esos acuerdos llevan mucho estudio por delante de esa reunión y la verdad es que no siempre los acuerdos se formalizan en un mismo acto pero bueno lo que permite la posibilidad de estos procedimientos simplificados pues es de de simplificar la adopción de acuerdos en este tipo de órganos y que se puedan adoptar de manera sucesiva luego la ley introduce una novedad que nos va a afectar mucho a todos los funcionarios que trabajamos en temas con comunidades autónomas y entidades locales que consiste en la creación de un nuevo registro no teníamos ya suficientes registros pues crea uno nuevo más y dice que los órganos de cooperación entre distintas administraciones públicas en los que participe la administración general del estado se tendrán que inscribir en el registro estatal de órganos e instrumentos de cooperación para que resulte válida sucesión constitutiva por lo tanto ya vemos que la ley crea un nuevo registro estatal que en este registro se tienen que inscribir todos los órganos de cooperación en los que participa la AGE y además en este registro supongo que ya os lo ha comentado anteriormente mi compañera Lola se van a inscribir todos los convenios que suscriba la administración general del estado durante la tramitación del proyecto desde nuestra unidad insistimos mucho en que ya existían muchos registros para controlar todos los instrumentos de cooperación ya existe como consecuencia de la CORA por ejemplo el RECESPE el registro sobre convenios del sector público estatal entonces insistíamos en que esto a lo mejor podría suponer una duplicidad con un registro ya existente pero bueno la novedad de este registro es que sí que va a incluir a todos los órganos de cooperación que existen hasta ahora no había ningún registro donde se recogieran todos los órganos entonces va a permitir introducir un mayor orden en el sistema de órganos de cooperación por lo tanto por lo que respecta a los órganos de cooperación sí que va sí que va a suponer una novedad y cuando haya terminado de hablar de todos los órganos de cooperación que prevé la ley entraré con un poquito más de detalle en las previsiones que recoge la ley sobre este registro que realmente es la disposición adicional séptima de la ley 40 2015 y porque al final a los funcionarios que trabajamos con administraciones públicas pues este tipo de registros al final sí que sí que nos dan mucho trabajo y además es que este registro tiene una gran importancia porque otorga eficacia constitutiva a las reuniones de los órganos de cooperación y esto es muy trascendental igual que para los convenios también si no inscribéis el convenio en este registro el convenio no va a desplegar efectos por lo tanto antes de que entre en vigor las dos leyes en octubre se tendrá que haber regulado la existencia de este registro luego hay un plazo transitorio sobre entrada en vigor de estas disposiciones que también veremos pero bueno tenerlo siempre presente que la existencia de este registro va a tener importantes consecuencias jurídicas vale otra de las novedades que introduce la ley es la regulación a nivel legal de la conferencia de presidentes ¿qué es la conferencia de presidentes? pues es el máximo órgano de cooperación política que existe entre el gobierno de la nación y entre las comunidades autónomas la ley incluye un único artículo con tres o cuatro apartados y dice que la conferencia de presidentes es el órgano de cooperación multilateral entre el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos la composición pues es muy lógica integra se encuentra integrado por el presidente del gobierno que la preside y por los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla en cuanto a las funciones pues se define de una manera muy abstracta y de una manera muy sencilla dice la ley dice pues de liberación de asuntos y la adopción de acuerdos de interés para el Estado y para las comunidades autónomas y luego señala a continuación que la conferencia estará asistida para preparar sus reuniones por un comité preparatorio en el grupo de trabajo y en concreto desde nuestra subdirección intentamos ser más ambiciosos con la regulación de la conferencia de presidentes porque no sé si os sonará pero la conferencia de presidentes existe desde el año 2004 creo recordar la primera reunión de la conferencia se produjo en el año 2004 ha habido en total cinco reuniones de la conferencia la primera se produjo en el 2004 la segunda en 2005 la tercera en 2007 y la cuarta en 2009 y la última en 2012 donde donde se abordó el tema de la crisis económica y donde se adoptó una declaración final sobre estabilidad fiscal y situación y sobre la situación sociolaboral de España en la conferencia en la conferencia de presidentes como os he dicho al inicio de la clase fue de la jornada fue donde se decidió emprender la reforma de las administraciones públicas por lo tanto vemos que en el año que esta legislatura comenzó dándole una gran importancia a la figura de la conferencia de presidentes entonces en el año 2009 se había adoptado el reglamento interno de funcionamiento de la conferencia de presidentes y en ese reglamento interno pues se regulaban las funciones la composición el número de reuniones sus acuerdos la existencia de un comité preparatorio y la voluntad de los gestores de los órganos de colaboración era que la ley recogiera una regulación un poco más exhaustiva de la conferencia de tal manera que supusiera como un compromiso para que esta conferencia de presidentes pues tuviera una mayor eficacia y se reuniera con mayor asiduidad por ejemplo el reglamento interno de la conferencia obliga a que la conferencia se reúna una vez al año y desde el año 2012 no se ha reunido entonces nosotros propusimos pues que se regularan con detalle sus funciones y que y que se mantuviera el número de reuniones como una al año y que se regularan los efectos de sus acuerdos pero eso al final no salió adelante si bien es cierto que como la regulación actual de la ley de la ley 40 2015 es muy escueta no entra en ningún momento en contradicción con el reglamento interno de la conferencia entonces por lo tanto el reglamento interno de la conferencia sigue vigente aunque sea del 2009 pues sigue vigente y entre las funciones de la conferencia de presidentes que me parece muy interesante para que lo tengáis en cuenta de cara a los órganos de colaboración es que tiene el reglamento le otorga la función de potenciar las relaciones de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas y por otro lado lo que hace es le otorga la función de establecer una coherencia entre todos los trabajos de todas las conferencias sectoriales desde nuestra subdirección como órgano competente en materia de seguimiento de las conferencias nos interesaba un montón que la conferencia de presidentes asumiera a nivel legal esa función de coordinar todos los trabajos de las conferencias sectoriales porque al final lo que pasa en la práctica es que cada conferencia cada conferencia es un mundo y en la práctica dependía mucho de la voluntad de cada ministro como os he dicho antes en este ministerio las conferencias han funcionado con mucha regularidad y muy bien pero hay otros ministerios donde apenas se han convocado las conferencias y si hubiera si por parte de la conferencia de presidentes hubiera una secretaría permanente que coordinara los trabajos de todas las conferencias pues se conseguiría conseguir una se conseguiría coordinar la actuación de las mismas y así conseguiríamos que no hubiera determinados temas que quedan fuera de todas las conferencias porque a ninguna conferencia les interesa tratarlos sí que hay temas que se debaten en varias conferencias a la vez porque les interesan a todos los ministros pero hay temas que quedan fuera de todo ámbito entonces hubiera sido una oportunidad crear esa especie de secretaría de las conferencias pero bueno el reglamento sigue vigente porque no se opone a lo que dice la ley así que bueno eso ya dependerá del impulso político que decida otorgarle el próximo gobierno y esto por lo que respecta a la conferencia de presidentes que ya os digo también que es un paso muy positivo que se haya recogido a nivel legal aunque sea una regulación muy escueta pues la figura de la conferencia de presidentes no ocurre lo mismo con el régimen de las conferencias sectoriales el régimen de las conferencias es un régimen muy elaborado y muy detallado y que y que pone fin a la gran heterogeneidad que existía hasta la fecha porque casi muchas conferencias sectoriales tenían sus propios reglamentos internos de funcionamiento entonces al final pues no había una gran homogeneidad por lo tanto se regula con mucho detalle el régimen de todas las conferencias sectoriales y de sus órganos de segundo nivel esto va a afectar mucho a todos los órganos a todas las conferencias y órganos de segundo nivel que tiene este ministerio que que son muchas pues en el ámbito de agricultura de medio ambiente de pesca y luego hay más esas son las conferencias sectoriales y y bueno pues esto por lo que ser por lo que se refiere a las conferencias entonces las conferencias dentro de las mismas vamos a ver cuáles son las novedades que se introducen sobre las mismas siguiendo el siguiente esquema pues vamos a ver la naturaleza composición régimen jurídico creación funciones donde se ha puesto una estrella es que hay una que se producen novedades sobre la materia sobre la convocatoria de las reuniones sobre los acuerdos y sobre las comisiones y grupos de trabajo esta regulación tan completa de las conferencias da a entender la voluntad del legislador de potenciar esta figura de cooperación entre las comunidades autónomas ya lo habíamos visto anteriormente con la ley de unidad de mercado del año que en el año 2013 ya hizo pivotar todo el sistema de cooperación administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas para adaptar su normativa sobre las conferencias y ahora esta regulación tan completa de las mismas pues da a entender que las conferencias sectoriales son un instrumento de colaboración muy potente de carácter multilateral entonces en cuanto a la naturaleza la naturaleza sigue siendo la misma pues órgano de cooperación de composición multilateral y sobre un ámbito sectorial determinado en cuanto a la composición pues tampoco hay bueno sí que hay alguna novedad pues reúne como presidente de la conferencia al ministro competente por razón de la materia y al consejero competente por razón de la materia y también estarán presentes las ciudades de Ceuta y Melilla la presencia de Ceuta y Melilla en las conferencias sectoriales es una novedad respecto de la ley 3092 porque en el artículo 5 de la ley 3092 no se decía expresamente que Ceuta y Melilla podrían participar pero luego había una disposición adicional de la ley 3092 que decía que todo el título sobre cooperación se aplicaría a Ceuta y Melilla como novedad el legislador ha omitido la posible invitación a las entidades locales a las conferencias sectoriales y esto es una novedad que afecta a una conferencia en concreto de este ministerio que es la de medio ambiente ya que el reglamento de la conferencia de medio ambiente sí que en ese reglamento sí que se prevé la presencia potestativa de las entidades locales nosotros vamos a nuestra dirección general entendemos que esto no implica que no puedan participar las entidades locales como venían participando hasta ahora en algunas conferencias cuando les afectaban a su propio ámbito de competencias siempre siempre con voz pero sin voto pero la verdad es que el legislador ha omitido esta posibilidad luego como novedad la ley 40.2015 dice que cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros a pesar de que la ley 30.92 decía sí que hablaba de la posibilidad de aprobar un reglamento no lo imponía entonces bueno esto es una manera de homogeneizar a todas las conferencias sectoriales hasta la fecha de las 38 conferencias sectoriales que existen solo 17 contaban con un reglamento interno entonces ahora todas las secretarías de las conferencias que no tengan un reglamento pues se tendrán que poner a redactar a redactar uno en cuanto a la creación y constitución de las conferencias pues no se dice nada en la ley sobre si es necesario algún sobre la norma de creación de las conferencias al igual que la ley 30.92 no se dice nada se permite flexibilidad absoluta por lo tanto seguiremos como en la actualidad que sepáis que de las 38 que existen pues 17 se han creado a través de ley dos a través de acuerdo de consejo de ministros y otras sin ningún tipo de norma sentándose a reunirse porque son órganos de cooperación por lo tanto no hay novedades en materia de creación de norma de creación y luego en cuanto a la constitución como novedad sí que se dice que se tendrán que inscribir en el registro electrónico estatal para que para su válida constitución respecto a las que ya existen que son las 38 que existen se permite un plazo de seis meses para que se para que se puedan inscribir claro nosotros nos preguntamos ¿y qué pasaría si no se inscriben en el registro? ¿qué pasaría con todos los acuerdos que se han adoptado? la ley no dice nada al respecto pero bueno lógicamente las secretarías de todas las conferencias sectoriales harán sus deberes e inscribirán el órgano lógicamente en el registro en cuanto a las funciones de las conferencias se distingue entre funciones consultivas decisorias y de coordinación y como principal novedad dentro de las funciones de las conferencias y que os va a interesar sobre todo a los que trabajáis en materia de normativa pues se obliga a que todas las conferencias sean informadas sobre los anteproyectos de leyes y proyectos de reglamentos del Estado o de las comunidades autónomas que puedan afectar al ámbito competencial de las otras comunidades autónomas esto realmente es una novedad muy trascendental porque nosotros que acudimos a todas las conferencias sectoriales vemos que en la práctica pues solo el Estado a veces informa sobre sus proyectos legislativos pero nunca informa de sus proyectos de reglamentos y las comunidades autónomas nunca lo hacen entonces esto va a aumentar la transparencia y va a mejorar las relaciones de colaboración y va a evitar suponemos pues posibles conflictos de competencias o recursos de inconstitucionalidad y esta información a la conferencia se podría realizar a través de los órganos de primer nivel o de segundo en cuanto a las demás funciones pues se establece la posibilidad de establecer planes entre comunidades autónomas intercambiar información aprobar su propio su propia organización interna o fijar los criterios objetivos para la distribución territorial de subvenciones que están previstas en la ley general presupuestaria en cuanto a la convocatoria de las reuniones de las conferencias esto es importante se recoge el compromiso de que las conferencias se reúnan una vez al año y esto es muy importante para algunos ministerios no para este pero para otros sí y se permite usar medios electrónicos la ley dice únicamente cuando se informa un proyecto normativo esto no suscita dudas porque si toda la ley tiene por objeto impulsar la administración electrónica y ya en la práctica hay reglamentos que prevén que efectos de quórum se tenga en cuenta la videoconferencia pues nos suscita dudas que solo se puedan usar los medios electrónicos para esa función en concreto por lo tanto pues bueno habrá que ver al final cómo queda cómo queda esto se regula también la figura del secretario de la conferencia pero eso no tiene mucha importancia y luego sí que tiene importancia que se regulan las clases de decisiones de las conferencias distinguiéndose entre acuerdos y recomendaciones los acuerdos suponen un compromiso de actuación en el ejercicio de las competencias son de obligado cumplimiento para quienes hayan votado en contra son de obligado cumplimiento para quienes hayan votado a favor y son directamente exigibles según la nueva redacción ante la jurisdicción contencioso administrativa la novedad que la ley dice que son de obligado cumplimiento y que para los que lo han firmado aunque bueno eso se venía haciendo en la práctica y la novedad principal es que son directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa este precepto al Consejo de Estado y a nosotros nos nos suscita ciertas dudas porque hay determinados acuerdos que se adoptan en estos órganos tanto en las conferencias como en las comisiones bilaterales que tienen ciertas connotaciones políticas o que implican obligaciones de desarrollar normativa por parte del Parlamento pero bueno la realidad es que a partir de este precepto esos acuerdos si no se ejecutan por parte de la administración pública implicada se podrán recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa y será la jurisdicción la que determinará si si son actos de carácter político o no pero esto es una importante novedad y como principal novedad respecto a este tipo de acuerdos la ley lo que fija es que cuando se ejercen funciones de coordinación el Estado puede imponer sus decisiones a las comunidades autónomas hasta ahora siempre nos presentaban consultas a nuestra dirección general preguntándonos si en las conferencias el Estado podía imponer sus decisiones y nosotros les decíamos según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional solo cuando el Estado coordine porque esté habilitado por la distribución de competencias puede imponer a las comunidades autónomas el cumplimiento de una serie de acuerdos entonces esto es lo que dice la ley 40 2015 recoge la jurisprudencia constitucional y dice que cuando los acuerdos se adopten en virtud de competencias de coordinación pues se pueden imponer a las administraciones públicas con independencia del sentido de su voto luego las conferencias pueden adoptar planes conjuntos los planes que son parecidos a los que preveía la ley 3092 y luego además de acuerdos las conferencias pueden adoptar recomendaciones a través de las cuales se expresan la voluntad de la conferencia sobre un determinado asunto y en virtud de la cual pues la conferencia admite su parecer y los miembros que voten a favor se comprometen a orientar su actuación en el sentido que diga el acuerdo luego se regula con mucho nivel de detalle los órganos de segundo nivel que son las comisiones sectoriales pero eso los voy a comentar ya porque se está haciendo muy tarde las novedades en estos apartados en cuanto a las novedades de los órganos de segundo nivel que lo sepáis para los que lleváis las conferencias sectoriales obligan a que los órganos de segundo nivel estén presididos por secretarios de estado u órganos superiores de la administración general del estado hasta la fecha había muchos órganos superiores presididos por directores generales o sea que eso habrá que estudiarlo se regulan las funciones de las comisiones se regulan los grupos de trabajo con mucho detalle y bueno esto es con carácter general el régimen de las conferencias y por lo que respecta a las comisiones bilaterales de cooperación pues se vuelven a definir igual que se hacían en la ley 3092 se señalan están integradas por representantes por miembros del gobierno y miembros de los gobiernos autonómicos con funciones de consulta y adopción de acuerdos y se establece la posibilidad de que puedan trabajar a través de medios electrónicos y se dice que las decisiones que adopten podrán ser de obligado cumplimiento otra vez volvemos a tener el problema que en las comisiones bilaterales se adoptan muchos acuerdos que tienen contenido político por lo cual pues habrá que ver cómo se materializa la posibilidad de exigirlos directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa y en último lugar la ley crea como una nueva figura de órgano de cooperación que son las comisiones territoriales de coordinación que tienen una composición multilateral cuando la concurrencia de funciones o la proximidad territorial de las materias permita coordinar los servicios y evitar duplicidades y en último lugar ya para terminar porque ya se acaba la mañana mencionaros hacer referencia al registro del que hablábamos que está previsto en la disposición adicional séptima pues bien en este registro se integrarán dependerá de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y habrá que incluir cualquier creación modificación o extinción de los órganos de cooperación y siempre en el plazo de 15 días desde que se producir busca el hecho inscribible y se supone que la competencia corresponderá a la Secretaría del órgano antes del 30 de enero de cada año habrá que informar al registro de los órganos de cooperación que se hayan extinguido y los órganos de cooperación tienen seis meses para solicitar su inscripción en el registro y luego importante los órganos de cooperación que no se reúnan en cinco años desde la entrada en vigor de la ley quedarán extinguidos y en último lugar se establece la obligación de que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas eleve anualmente al Consejo de Ministros un informe sobre la actividad de los órganos de cooperación existentes así como sobre los convenios vigentes a partir de los datos del registro esto en la práctica lo viene haciendo nuestra dirección general pero no lo eleva al Consejo de Ministros elaboramos informes anuales sobre la actividad únicamente de las conferencias y sobre los convenios entre el Estado y las comunidades autónomas entonces habrá que ampliar este tipo de información y bueno acabo ya porque ya ha finalizado la mañana si tenéis alguna duda buenos días o bueno buenas tardes ya muchísimas gracias por la conferencia y la exposición que ha realizado y le quería realizar las siguientes preguntas de los instrumentos jurídicos evidentemente por cuanto la ley 30-92 aún está en vigor en cuanto a las medidas de evitación de duplicidades derivadas del informe CORA pues por ejemplo de la adhesión de determinadas comunidades autónomas a la plataforma de contratación del Estado al Tribunal Central de Recursos Contractuales también oficinas técnicas de cooperación que ha quedado integradas en la ECI ¿qué instrumentos jurídicos de los que tiene previsto y que están en vigor la ley 30-92 se han utilizado? ¿comisión bilateral de cooperación a través de convenio de colaboración o conferencia sectorial? En esos ámbitos en concreto yo sé que ha habido convenios de colaboración a través de los cuales las comunidades autónomas han ido adheriendo al Tribunal Estatal sobre Recursos Contractuales las comisiones bilaterales en esta legislatura no han tenido apenas actividad se ha potenciado muchísimo la multilateralidad solo se ha reunido en tres ocasiones la comisión bilateral con Castilla y León o sea que la bilateral no se ha utilizado solo se ha utilizado para evitar la interposición de recursos de inconstitucionalidad y luego sobre el otro ámbito no... ¿Se han interpuesto ya algunos recursos de inconstitucionalidad frente a esta ley? No me consta pero no... es que yo no trabajo en la subdirección de conflictos no me consta no lo sé Vale, nada más muchas gracias Vale pues nada gracias Gracias. 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 En tercer lugar, se trata de una acción formativa que se ha podido seguir por Internet, con una demora de entre uno y dos minutos respecto del tiempo real, lo que nos ha permitido más que duplicar el número de personas que han tenido acceso a las jornadas, que además van a estar disponibles en la intranet, consiguiendo un mayor efecto multiplicador a través de poder recurrir al PowerPoint y a la grabación en vídeo de las jornadas. Pero el motivo fundamental por el que estas jornadas son especiales es una acción formativa especial por la materia de la que tratan. No voy a cometer la osadía de pretender glosar las novedades de ambas leyes, que es algo que han hecho incomparablemente mejor los ponentes que han intervenido hasta el momento y, además, me da la sensación de que os cogería ya bajos de defensas. Pero, en cualquier caso, sí quisiera resaltar una idea que creo que tenemos todos en la cabeza. Se trata de normas que afectan al corazón mismo de la Administración, del ser mismo de nuestras organizaciones, de cómo hacemos el trabajo y de cómo nos relacionamos entre nosotros. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público trata, ahí es nada, de qué son las organizaciones públicas en las que trabajamos, cómo se organizan internamente y cómo se relacionan entre sí. Y la Ley de Procedimiento Administrativo, en fin, es casi novedad decirlo, habla de cómo se conforma la voluntad de la Administración y cómo se manifiesta a través de actos administrativos y cómo se materializa el proceso de elaboración de normas y disposiciones de carácter general. Tratan ambas normas en consecuencia de lo que somos, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Pero no se limitan ambas leyes a dar cartas de naturaleza a cambios o hábitos que se han ido producidos en el tiempo, sino que actúan sobre la realidad poniéndonos unas metas de futuro. Es decir, no hablan solo de lo que somos y de lo que hacemos, sino hablan de lo que somos y de lo que debemos ser y hacer en unos plazos tasados. Son, por tanto, normas que no debemos sencillamente aprender, sino que exigen un esfuerzo de adaptación y un involucrarse personalmente en la puesta en marcha y en el éxito de las mismas. Yo solo espero que estas jornadas hayan podido constituir un pequeño paso en esa dirección. A ustedes les corresponde decidir si lo hemos logrado o no. Buenos días.